Bueno, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿estamos bien? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar nuestra taller en el día de hoy. Vamos a ver, el día de hoy, yo creo que el contenido de hoy es un poquito más suave, pero es menos técnico, aunque no es menos importante. Hoy vamos a trabajar un poquito más el tema de la comprensión vectora, que quizá uno, quizá de los elementos más esenciales de este encuentro, de estos encuentros, perdón, de este módulo. Entonces, antes de presentar el contenido, mi reflexión de cada semana, antes de que Jamie me diga, profe, la oración, si ustedes quieren, vamos a ver si Jamie está por ahí o cualquier otra persona voluntaria. Maestra. Bien. Ok, María se animó. Vamos a ver, María. Adelante. No se escucha. No se escucha. Ok, otra persona, que no se escucha María, entonces, porque no se lo escucha. Emilia, adelante. Emilia, adelante. ¿Era a María? Adelante. Otra María, perdón, yo no escuché bien. Emilia, adelante. Emilia, adelante. Ok, vamos a ponernos en actitud de oración. Padre, que moras en las alturas, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias, señor, por la vida. Gracias, padre, por los alimentos. Gracias, señor, por cada una de las personas que están participando en este diplomado. Te pido, señor, que tú tomes el dominio y el control de lo que se vaya a hacer y se vaya a decir en estas tres horas. Padre amado, que todo sea de provecho para cada uno de nosotros, para que lo podamos poder en práctica en nuestro día a día. Te pedimos, padre, que tú llenándonos de su vida y de entendimiento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar con toda la buena vibra que se espera. Bueno, vamos a poner este videíto. Una cosa, Ingrid, mira, yo voy a poner este video. Vamos a ver si se escucha. Si no, se escucha ahí. Déjame subirlo todo. Tú compartiste el audio. Déjame ver. Vuelve a compartir, pero a ver si fue que no se compartió el audio. A mí me ha pasado. Entonces. Ahora sí se me escuchó. Ok, pues déjame empezar. Pero creo, súbele el audio al video, porque está a la mitad y entonces. Ok. Ajá. Ok, entonces déjame ampliarlo para que lo vean. Es un cortometraje, muy cortito, que tiene una reflexión muy bonita y yo quise compartirlo con ustedes. Bueno, qué tal, qué tal el corto, qué les pareció? Muy interesante, profesora. Ah, Antonia, a ver, ¿qué te pareció? Cuéntame. Yo soy Ivette, te estoy hablando. Ah, ok. Ivette y luego Antonio. Ok, yo pude ver dos cosas. La disposición del perrito, porque a lo primero, aunque él no lograba hacer las cosas como le estaba enseñando la entrenadora, él no se detenía, trataba siempre de perseverancia, de seguir hacia adelante. Y otra cosa que pude ver es también la puesta en práctica, que no solamente es teoría, sino que nosotros podamos llevar a la práctica, la vida cotidiana, diaria, aquello que estamos aprendiendo. Y le dejo lo demás ya a los demás. Está bien. ¿Antonio? Bien, profesor, me parece excelente, de verdad. Ahí se da lo que se llama el uso de las buenas prácticas. Porque él realmente, cuando observó cómo estaba actuando el héroe que estaba afuera, él dijo, yo puedo hacerlo. Y él lo hacía de esta forma, observó todas las fotografías de las acciones, y vieron cómo él pudo detener la máquina y no seguir botando la comida, porque observó cómo se hacía, y cómo los demás lo podían hacer, y él pudo hacerlo. Y lo hizo, y al final terminó siendo él el héroe, porque hizo uso de esa buena práctica que había observado, y de verdad, como decía la profesora anterior, el deseo, el interés de hacerlo, y de hacerlo bien. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Qué notaron en relación a él y a los demás? ¿Por qué se le dificultaba tanto Isabel? Lo que voy a decir es una frase muy común, que siempre debemos persistir, no desistir. Siempre se nos van a presentar dificultades en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro ámbito educativo, pero sí debemos siempre mantener esa perseverancia, decir sí puedo, porque pudimos ver en ese video, cómo tantas veces que se caían esas personas que estaban como entrenadoras, pero eso nunca fue un paso para detener a esos animalitos que ellos entrenaban. O sea, eso nos llama a nosotros, en este tiempo de pandemia, que por muchas situaciones que estemos enfrentando, que presentemos todo ante Dios, y siempre seamos perseverantes. Muy bien. ¿Alguien que me quiera decir? O sea, ¿qué pudieron notar entre él y los demás? O sea, hemos hablado de persistencia, pero, ¿qué lo hacía diferente? ¿Cuánto hacía el tamaño, profe? Perdón, Silvia, vamos por partes, Silvia, a ver. Sí, había una diferencia de tamaño, de... Perdón. ¿Me escucha, profe, me escucha? Sí, ahora sí, perdón, porque tú me hiciste sin querer. Había una diferencia de tamaño. Él era más pequeño que lo demás, pero el deseo que él tenía de lograr su objetivo no se rindió, porque para él adquirir ese conocimiento que tenía lo demás, no necesariamente tenía que tener el mismo tamaño, sino tomar la disposición de aprender, y fue lo que él hizo, porque a lo primero se caía mucho, hacía muchos errores, pero fue observando cómo hacía lo demás, y mire la ventaja que él tuvo al ser pequeño, que pudo salir por la puerta para ayudar a la muchacha, si hubiese tenido el mismo tamaño de lo demás, no hubiese podido salir. O sea, que el tamaño no importa. Lo que importa es la disposición a la hora de realizar las cosas y obtener los conocimientos. Gracias. Maestra, buenas tardes, si puedo, que no puedo levantar la mano. Yo también, Rosana, puedo observar que a él lo enseñaban como lo demás, pero necesariamente no se aprende, todo el mundo lo aprende de la misma manera. Y ella estaba enfocada en enseñarlo como enseñaba a los demás, pero él estaba teniendo su aprendizaje, pero de otra manera, porque mira cómo él lo utilizó cuando le vio a la muchacha. Y así mismo pasa a veces en las aulas, que muchas veces queremos que todos los niños aprendan con el mismo patrón, con la misma programación, con la misma, ay, ¿cómo se llama esto que hace el maestro? La tienda. La tienda. La tienda, exactamente. Entonces, una planificación era lo que quería decir. Para todo el grupo, igual, donde todos los niños no aprenden de la misma manera. Y ella quizás no lo observaba, pero él estaba obteniendo sus aprendizajes y se notó porque él lo pudo hacer. Muy bien. Voy a darle la participación a Lorenza y a Pastora, pero vamos a hacerlo más breve para entonces cerrar la reflexión y ahorita seguimos participando. Le voy a dar la participación a Jan Puz, porque como las demás me participan muy a menudo, quiero escucharla a ellas. A ver, Pastora, adelante. Ok, buenas tardes. A mí esa reflexión, no sé si es que me estoy yendo por otro lado, pero a mí me dio la impresión de que la joven era ciega, porque a cada rato se caía y en un momento determinado tenía unas gafas. Pero lo que llama la atención, si lo llamamos al ámbito de la escuela, y podríamos notar, esta es la percepción que tengo, que todos los niños, nosotros tenemos en la mano su aprendizaje. De nosotros depende, de cómo nosotros guiamos a esos niños y la caída que ellos den y las levantadas que nosotros tenemos que darles. que cada vez que la joven caía, el perrito se preocupaba. ¿Cuántas veces nuestros alumnos no se quedan sin esos conocimientos que nosotros como maestro debemos aportar y buscar las estrategias necesarias para que nuestros estudiantes aprendan? De hecho, el perrito buscó estrategias porque él observó los diferentes cuadros de cómo era que tenía que hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que buscar diferentes formas, diferentes maneras de cómo aprende el niño, porque no todos aprenden al mismo ritmo. Gracias. Muy bien. Destacaste algo muy bueno, pastora, que es como el perrito no tiene la misma competencia que los demás, tiene una desventada inclusive, física, es más pequeñito. Se vale de usar estrategias diferentes para avanzar en su proceso de aprendizaje. Excelente. Lorenza, breve, por favor. Sí. Yo en el video pude ver la persistencia que tenía el perrito para poder entrar a esa clase. Entonces, eso nos deja o me deja como reflexión el que a veces tenemos casos que son difíciles en diferentes áreas. o pudieran ser difíciles. Entonces, no rendirnos. o sea, yo como adulta, como profesional, no rendirme y buscar estrategias para lograr ese objetivo que yo me he planteado con esa familia, con ese estudiante, con ese equipo. Porque a veces hay casos que son difíciles y a veces tú dices, voy a tirar la toalla y me salgo. Pero él no. Él persistió hasta poder entrar ahí porque eso era lo que él quería. Muy bien. Bueno, pues después seguimos comentando. No podemos comentar todas, pero qué bueno. Fíjense, este deporte nos trae muchas reflexiones y sobre todo a nosotras que somos docentes. En realidad, en relación con esas estrategias, o sea, como esas maneras de que el estudiante a veces utiliza, quizás no tenga como las competencias que uno espera, pero tiene otras que pueden potenciarse. Esa diversidad también que a veces no siempre vemos, queremos que creemos como que todos los niños son iguales o que todos los niños van a aprender de igual manera. Pongan su micrófono en silencio, por favor. Y eso que ustedes también apuntaban sobre la persistencia. Lo más destacable de este cortometraje es que el perrito es diferente y cómo su diferencia al final lo convierte en un héroe porque precisamente fíjense que cuando está saliendo, cuando él alcanza a ver a la ciega y pastora, ahí te corrijo, la persona era una entrenadora. Ya luego cuando él salió a la calle, sí había una persona no viviente y él pudo salir por la puerta, por las rendillas de la puerta. Los demás perros no podían por el tamaño. Entonces, lo que era una desventaja realmente resultó ser una gran ventaja, todo lo opuesto, que ayudó a que el perrito se desbacara. Entonces, a veces no siempre podemos ver esas grandes, esas otras grandes competencias que tienen nuestros estudiantes y deberíamos como más separar en ello. Bien, podemos seguir comentándolo por el chat porque de verdad es un corto muy bonito y me parece que a nosotros como maestros como que nos viene como anillo al dedo y sobre todo nosotras que si estamos trabajando con todo el tema del proceso a la lectoescritura hay un enfoque de atención a la diversidad y eso no lo podemos perder de vista. Fíjense, ya sí vamos a empezar pero a mí siempre me gusta empezar como con estas reflexiones porque de alguna manera nos sitúan, nos llevan a reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito. No vamos a repasar lo que hicimos ayer porque está muy fresco me parece pero sí verlos. Ayer tratamos las etapas de la alfabetización vimos algunas dificultades de aprendizaje algunas también repasamos un poquito los métodos de alfabetización y estuvimos reflexionando sobre eso sobre lo que aplicamos si son adecuados si no son adecuados que es lo más conveniente en nuestra cotidianidad y finalmente abordamos como el tema que fue la columna vertebral del día de ayer que es la conciencia fonológica y estrategias para trabajar la conciencia fonológica porque se ha demostrado en la actualidad que uno de los métodos no métodos pero sí uno de las bueno sí hablemos de métodos o enfoques más efectivos a la hora de trabajar los procesos de lectura y escritura tanto desde ese nivel inicial como ya en ese nivel primario entonces hoy vamos a abordar un poquito la tipología textual quizá eso es frescar porque entiendo que todos en algún momento nos hemos acercado al tema quizá no todas somos modelarias de lengua pero las que sí somos sí tenemos una cercanía con el tema y las que no entonces podemos explorar un poco en el día de hoy ¿y por qué? abordar la tipología textual porque si queremos hablar de comprensión lectora que de alguna manera lo hemos ido mencionando desde la semana pasada tenemos que empezar por ahí o por lo menos tener como esa idea de cuáles tipos de texto podemos trabajar y finalmente vamos a trabajar un tema que yo le he llamado preguntas generadoras ¿por qué? porque para trabajar la comprensión lectora lo más importante es trabajar con la indagación con el cuestionamiento hay muchas ideas hay gente que habla de preguntas generadoras hay otra persona que habla de indagación dialógica ya más en procesos docentes informativos hay personas que habla de cuestionamientos pero en fin generar preguntas que lleven a la estudiante a comprender tanto desde la oralidad como la escritura es quizá una de las mejores estrategias para nosotros potenciar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes entonces vamos a empezar hablando del texto porque cuando hablamos de comprensión y de todo lo que tiene que ver con el proceso de lecto de escritura hay que hablar del lector de texto y contexto ahorita lo vamos a ver para ustedes mis queridas ¿qué es el texto? ¿qué es el texto para ustedes? ¿cómo ustedes lo pudieran definir? no se maten por hablar no se maten no sé yo yo bueno una de las nociones de las nociones que yo tengo de texto así a grosso modo es un conjunto de palabras con sentido que expresa una idea o varias muy bien siempre que yo hago esta pregunta de qué es un texto la gente me refiere a esa definición que es un conjunto de palabras sin embargo si tú lo piensas bien Valentina esa definición responde a una oración a una oración lo puedo decirle profe vean esa que estaba levantando la mano y luego Blenny bien buenas tardes ajá para mí un texto es un conjunto de enunciados ok ponen un documento escrito es como un fragmento que está compuesto por varias oraciones muy bien yo creo que hasta un conjunto de enunciados por ahí estaba bien cerca ya con lo otro ahora te voy a aclarar no nos acercamos tanto no distanciamos un poquito de lo que puede ser pero lo primero si estaba es coherente yo iba a decir eso mismo que era un conjunto de oraciones estaba compuesto por varias oraciones ok entonces miren vamos a aclararlo ahorita seguimos participando un texto la gente tiende a pensar que el texto es como todo lo que está escrito bien y hay o sea como que los últimos estudios o documentos que refieren al texto o sea documentos actuales por ejemplo Marín Casani que son grandes lingüistas que hablan del texto refieren un texto como este de hecho aquí hay una definición que es una de las que más me gusta o sea que es un entretejido de significaciones que puede reducirse a un significado global si quitamos entretejido podemos decir que es un conjunto como decía Vianesa de significaciones puede ser enunciados aunque tenemos que referirnos que esas significaciones o esos enunciados tienen que tener un significado y que pueden reducirse a un significado global ¿a qué se refiere eso? que esa palabra o ese párrafo o este gráfico tienen un significado y que generan una idea global por eso decimos que el texto se remite a la semántica porque la semántica tiene que ver con el significado de las palabras de las expresiones y no solamente de las palabras de los símbolos entonces ahí voy cuando yo digo que casi siempre pensamos que el texto es el texto escrito vemos dos párrafos y pensamos que es un texto pero lo que ahora mismo yo estoy compartiendo con ustedes aunque sea inédito aunque sea de mi cabeza también es un texto bien porque esta clase que se graba ahora mismo y que Ingrid se la va a compartir ustedes quizá la utilicen para una clase o para lo que sea es un texto ustedes están apoyando en ese texto para construir otro texto o otro enunciado o usarlo para lo que ustedes quieran entonces dos cosas que tenemos que saber del texto el texto puede ser oral como escrito no solamente se reduce a la escritura y el texto puede ser corto largo o sea puede ser desde una palabra por ejemplo la palabra Dios yo creo que es una de las palabras más grandes que hay por su significado que a veces es tan amplio que la gente si te va a decir quizá no te lo diga en otras frases te lo va a decir en párrafos hasta en libros ¿entiendes? entonces desde esa palabra que tiene un significado hasta un texto o qué sé yo una enciclopedia que tiene un conjunto o una serie de significados en sus cursos entonces por ejemplo ese María lava la ropa que era la oración más utilizada cuando nosotros estábamos en primaria eso es un texto pero también lo que yo comparto con ustedes eso que dice la etiqueta esa literatura que tienen los medicamentos eso es un texto ese afiche que yo utilizo esa publicidad hasta una fotografía puede ser un texto siempre y cuando se pueda hacer una lectura de ella una lectura porque tiene un significado y porque tiene una congruencia bien y lo digo desde el punto de vista como didáctico que todo eso para nosotras las docentes o que vamos a estar en procesos pedagógicos utilizamos diferentes tipos de texto y no solamente se reduce a la escritura entonces aquí dice que un texto puede ser horario escrito o grego extenso puede ser un diálogo intrascendente en una esquina o en una novela o puede ser un artículo en el diario o un relato cotidiano de cómo alguien estuvo a punto de caerse por la escalera un poema o una noticia radial según Marta Marín dice que siempre un texto o sea para que sea un texto tiene que definirse por su coherencia si ahora mismo yo le digo ustedes la 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 chulululú ustedes no entienden nada claro eso no puede ser un texto porque para ustedes no tiene congruencia eso no tiene una coherencia entonces si en algún momento se le da una información no importa en qué cuál es su portador cuál es su estructura qué tipo de texto es y vamos a ver ahora todas esas características si tiene esa congruencia y tiene esa coherencia podemos decir que es un texto entonces un texto se compone de varios elementos primero un soporte hoy en día podemos hablar de un soporte físico o digital esa información que usted tiene impresa o la tiene en sus manos de alguna manera o la tiene en la nube la tiene en internet o la tiene en su computadora también podemos hablar de portadores que son los tipos de fuentes por ejemplo usted tiene un periódico ese periódico viene en un soporte físico pero ahora mismo hay periódicos digitales entonces está un poco relacionado con el género un periódico un libro un artículo un afiche una receta una etiqueta etcétera luego también aparte de tener un soporte un portador y un formato ese texto tiene una estructura es decir usted se da cuenta por ejemplo si usted lee una carta que es una carta por la estructura se da cuenta si es una noticia por la estructura del texto entonces todos los textos tienen una estructura hay algunos que se parecen otros no pero nos ayuda a identificar a identificar qué tipo de texto es y luego hay otros elementos que son variantes pero que no está de más saberlo porque nos ayudan mucho en ese tema de hacer de realizar lecturas críticas por ejemplo el paratexto que es la información adicional al texto vamos a suponer usted tiene un texto de tres párrafos y qué sé yo un cuento o un artículo y ese título es un paratexto porque no es lo central del texto el central es la información el título es como esta parte que usted le orienta para saber de qué se trata ese texto puede también ser un resumen puede ser una un prólogo de un libro puede ser un paratexto puede ser esa biografía del autor que se tienen a veces en las lapas de los libros toda esa información que se le añade al texto con el objetivo de orientar de añadir o de ampliar esa información es considerada como paratexto luego también hay un contexto dentro de ese texto y a qué nos referimos por ejemplo cuándo en qué año se elaboró esa información quién la hizo cuál es la historia de vida de esa persona en qué momento histórico se realiza esa información de qué país porque eso habla mucho de la cultura todo lo que tiene que ver con la situación social cultural psíquica psicológica lo que sea nos referimos al contexto y luego viene algo todavía mucho más profundo que se llama la intersexualidad que es digamos cuando dentro de un texto hay una información que se conecta con otro texto por ejemplo hay un libro que se llama Margarita Aquel Indes Calamar una novela y ya el mismo título refiere a un poema de este nicaragüense que se llama Tubén Darío ahí hay un intertexto ¿por qué? porque este libro está conectado con este poema pero así también usted haya por ejemplo una biografía no sé yo usted está leyendo una biografía de Juan Bosch y ahí en esa biografía dice que Juan Bosch era un gran lector de Horacio Quiroga y que su libro era ese de alguna manera esa información le está conectando con otro texto entonces todo esto le llamamos intersexualidad a mí siempre se me dificulta pronunciar esa palabra pero es bastante interesante ¿tienen preguntas sobre esto? ¿lo habían escuchado? ¿habían tenían conocimiento de todas estas partes del texto y tal? ¿por Lenny Lorenza? sí, no yo no sé yo lo que me llegó a la mente cuando usted estaba hablando de eso de la situación que vivimos en las escuelas y por ejemplo cuando tenemos niños que no leen que la maestra te dice ese niño no lee absolutamente nada ese niño no va a reprobar ese niño pero el niño te puede interpretar una etiqueta te puede leer o sea te puede interpretar un dibujo y la profesora se empeña en decir no, no es que no lee nada entonces ahora viendo esta definición que usted está dando ese término ya tendríamos que manejarlo que reajustar claro que sí porque de alguna manera nos da nos da idea también de como todo lo potenciable que puede ser un texto como no solamente y ahorita lo vamos a ver cuando estamos ya entrando al tema de la comprensión no solamente quedarnos con esas ideas con las que siempre nos quedamos de qué se trata quién es fulanito cuando realmente hay todavía muchos elementos que podemos abordar desde un texto ya sea físico o digital es decir y quién fue la persona vamos a investigar quién escribió esto y ese título cómo se relaciona o vamos a ver la portada de tal libro vamos a ver qué nos dice aquí o sea podemos interactuar con el texto desde todas sus funciones y desde todos sus elementos y eso también es importante saber bueno Orleni ¿tú querías agregar algo? por Orleni no bien pues continúo entonces además de saber esto ¿dónde me quedé? me quedé aquí que dice que todo texto se reconoce por un tipo de discurso que lo caracteriza y que cumple con una determinada función es decir que tiene una intención comunicativa los textos y ya ustedes saben de eso pueden ser literarios o pueden ser funcionales ustedes saben que todos los funcionales son aquellos que tienen como una función más bueno tienen una función específica los literarios ya van con esta con esta parte más relacionada a la estética de entretenimiento al disfrute el texto funcional pues cumple realmente con esa función quizá de solicitar de instruir de bueno dentro de todas sus funciones comunicativas como bien se puede decir aparte de esto hay textos y eso también me imagino que lo saben que son continuos y discontinuos los continuos son aquellos que se componen de oraciones que forman párrafos quizá eso nos puede confundir cuando hablamos de texto pero es un tipo de texto el texto continuo es aquel el tradicional una carta un libro un cuento lo que sea y los discontinuos son aquellos que no se componen de párrafos sino que pueden presentarse a manera de listas de gráficos de formularios quizá de diagramas por ejemplo una infografía una etiqueta todo esto que tiene una estructura que no obedece a esta estructura de párrafos podemos considerarlo como texto discontinuo y saber esta información también es muy importante ¿por qué? porque casi siempre nos quedamos con los textos continuos entonces los discontinuos también nos dan una serie de posibilidades para nosotros trabajar la lectura escritura bueno, miren qué interesante este ¿se siente bien? ¿no? denme un momentito por favor ¿no? es muy bueno porque qué sé yo estimula también a que el niño trabaje no solamente la imaginación sino trabajar con ciertos esquemas con estructura otras maneras de pensamiento por decirlo así bien entonces esto lo voy a pasar así como rapidito porque creo que ya ustedes tienen un poco de conocimiento pero sí hay que cuando hablamos del texto tenemos que repasarlo los tipos de textos que hay literario informativo argumentativo y tal cada uno se define por esa intención comunicativa por ejemplo yo le decía el literario porque usted no está presentando pantalla ah perdón déjame yo ponerlo otra vez ahora sí disculpen pero llegaron a ver este este que está aquí sí no llegaron a ver este se vio sí estaba por explicar la parte de esta doña mafalda ok entonces le decía que aquí está este como las posibilidades que brindan y le ponía un ejemplo y aquí se ve todos los tipos de textos y de acuerdo a su intención y aquí los géneros por ejemplo un texto literario bueno ustedes saben cuáles son los géneros pero por ejemplo un texto argumentativo está el artículo de opinión el ensayo hasta un afiche publicitario puede ser argumentativo instrumento el texto largo el instruccionante receta consigna y eso sí y bueno aquí están las tramas que a mí me gusta mucho esa estructura no en todos los tipos en los libros se encuentra como esa estructura porque a veces por ejemplo dice ese texto es narrativo ese texto descriptivo no es que usted esté mal cuando usted lo haga de esa manera pero según como autores más contemporáneos mejor hablan de estos tipos de textos que ustedes ven aquí en el cuadro moradito y hablan del texto descriptivo narrativo y tal como tramas ¿por qué? porque por ejemplo un texto epistolar puede tener narrativa puede tener una parte argumentativa puede tener explicación entonces como que tampoco los textos son una camisa de fuerza ah este texto es instrumental pero quizá también es literal o un texto literario puede tener algo de instrumental o sea no es una camisa de fuerza pero sí es bueno identificar cuál más o menos la estructura el género y la intención comunicativa sobre todo entonces saco unas preguntitas como para que analicemos y yo creo y ayer algunas de ustedes como hablaban un poquito de esto como este texto este tipo de texto me da muchos resultados y es dialogar cuál es tipo de texto nosotros hemos trabajado más con qué finalidad y qué resultado hemos tenido por ejemplo usted dice bueno yo en el proceso de alfabetización o no necesariamente en el proceso de alfabetización qué sé yo hasta yo trabajando natural he trabajado este tipo de texto saliéndome un poco del texto didáctico y me ha dado mucho resultado por esto y por esto vamos a ver qué podemos compartir en ese sentido me gustaría mucho escucharla porque yo le decía a veces ustedes pueden aprender más de sí mismas que de su propio maestro Kirsi por ejemplo siempre he utilizado el texto el texto es positivo con mucha con mucha frecuencia porque impartí clase en los grados de séptimo y octavo ya primaria del segundo ciclo de primaria y para el texto el texto narrativo ya del texto literario el texto narrativo la adivinanza y otros textos que son de disfrute que son para entretener con los niños ya más pequeños ok muy bien con los niños pequeñitos no pueden usar cualquier tipo de texto oyeron claro siempre para ellos es mejor trabajar literal pero podemos trabajar cualquier tipo a veces subestimamos estos procesos pero podemos trabajar lo chulo es como buscar la estrategia para que ese texto sea tranquilo para ellos bien Cristina maestra y como sigo entonces hubo alguien que dijo maestra como mi área es básica siempre he trabajado también en el nivel iniciado accidentalmente la vida te pone muchas enseñanzas porque gracias a Dios tengo la experiencia trabajamos siempre textos narrativos el cuento la fábula porque son los textos funcionales que llevan a la experimentación a la imaginación a los niños lo trasladan a lugares mágicos le encantan a todo eso las retahilas las canciones mismas que pueden utilizarse para cualquier actividad y textos que son ya científicos lo utilizado con niños de terceros para integrarlo a lo que son las áreas diversas para investigar sobre la naturaleza sobre los países los continentes todas esas cosas pero básicamente siempre como el cuento las retahilas la fábula las canciones y esta poesía siempre creamos ellos siempre vienen con la misma poesía que mi madre me dio una rosa todas esas cosas y son textos que nos sirven como les decía para levantar la imaginación para conocer lo que son los verbos lo que son los adjetivos y todas esas que nos ayuden a desarrollar una escritura y un y darle sentido a un a un párrafo a un texto que nosotros estemos elaborando muy bien muy bien vamos a darle a Manaudi a Manaudi y luego a Glenny bien se sabe que la mayoría de los que están acá antes de ser coordinadores pero ya en la función de coordinadores hay una estrategia que se está propiciando mucho la secuela que es el proyecto participativo participativo de aula que ahí aglomeramos todo por lo regular siempre trabajamos lo que son algunos centros funcionales como la carta los letreros la pancarta y todas esas cosas eso ha sido más de en los últimos años nuestra experiencia y en cualquier grado Manaudi o en grado específico en ambos ciclos porque lo que lo que somos lo que trabajamos en ambos ciclos a veces tenemos que diseñar dos aunque la escuela tenga el mismo plantel hay que diseñar dos proyectos participativos ok que aparte el primer ciclo la pancarta el carta específicamente esa carta cuando hay que enviarle al gobernador haciendo las solicitudes que intervengan en una problemática que tenemos acá cuando tenemos que hacer los pequeños carteles los diferentes textos algunos textos funcionales a veces estamos en un área de experimentación en el nivel secundario como trabajamos en electricidad o agropecuaria y tenemos que trabajar algunos textos científicos ya para fortalecer desde esa área más o menos ahí que bien bueno cierro con Glenny y Silvia y a las temales de la participación luego Glenny a ver muy bien maestra en mi carrera como docente en el área de matemáticas utilizamos mucho lo que es el texto instructivo ya que lleva lo que es una serie de pasos para aplicar los procedimientos y así sucesivamente ese es uno de los que más utilizamos que bien Silvia ok maestra como usted decía yo soy maestra de segundo y tercero en estos tragos cualquier tipo de texto que se trabaje se destaca el mayor provecho que uno requiere o sea se logra el objetivo que uno quiere alcanzar porque con estos textos se trabajan tantas con la conciencia fonológica que el niño pueda crear que el niño pueda leer que el niño pueda escribir que el niño tenga la capacidad de él mismo interpretar y hacer hasta otro texto o sea que con estos textos es un provecho mayor anteriormente en mi grado yo no he trabajado con texto nosotros tenemos una intervención de la USAID que no no regula y nos ha ayudado bastante trabajar con esos textos de verdad crean un resultado satisfactorio porque te ayuda en todo el ámbito lectura escritura comprensión para que el niño pueda el mismo transformar qué dice qué le quito qué le pongo en qué le puedo cambiar o sea que el texto se aprovecha en todo porque incluso usted nos enseñó que con un texto se puede trabajar hasta el mes entero pero sabiendo lo utilizar de diferentes formas o sea que esto realmente ha sido un éxito y los niños verdaderamente aprenden y les gusta de una manera diferente no es usted llegar a escribir en la pizarra o agarrar un libro para ellos es diferente y muy llamativo y la verdad que el aprendizaje ha sido muy satisfactorio y vale la pena muy bien bueno pues sí que yo quiero hablar algo pero sé breve pastora sí es que lo que tenemos un poco más de tiempo en educación hemos visto como el texto se ha convertido en la herramienta principal del trabajo del trabajo del día a día del maestro dio mucha dificultad me estoy diciendo porque yo tengo 20 años en servicio dio mucha dificultad que se implementara a partir de la lengua de la lengua española se trabajara a partir de un texto porque había muchos maestros tradicionales y a veces aparecen que lamentablemente no no querían montarse por decirlo en un lenguaje popular montarse en el caballo de trabajar a partir del texto dio mucha dificultad y qué bueno que ya se oye hablar yo parto de un texto lo hago de tal y tal manera donde todos todos vamos en la misma idea es que el texto es como un todo de ahí yo extraigo todo lo que yo necesito más en el nivel básico del texto yo traigo la matemática las sociales las naturales todo lo que yo quiero trabajar y que puedo durar un mes sin problema trabajando el texto trabajando a partir de lo que me dice el diseño curricular de eso será la situación déjame buscar este texto pastora yo te dije que fuera breve gracias me emocioné déjame dejarlo ahí gracias de nada pero voy a atinar a lo que dices que realmente este proceso no ha sido de concientización es que es un trabajo fino que ha hecho el currículo que se ha hecho para trabajar ese enfoque de todo el funcional y comunicativo de partir de los textos no importa de qué tipo y no importa el grado para que los aprendizajes sobre todo en el área de lengua sean más significativos entonces miren seguimos compartiendo ahorita esto no es ay donde está mi presentación bella seguimos compartiendo sobre esto aquí dice los textos tienen infinitas posibilidades mientras más diversifiquemos su uso en las aulas más oportunidades tenemos de desarrollar las competencias comunicativas y básicas de las lenguas recuerden que la competencia básica era la expresión oral expresión escrita comprensión oral comprensión escrita además nos permiten integrar diferentes áreas como decía pastora establecer relaciones con el contexto ampliar la conciencia sociolingüística del estudiante o sea nos abre un mar de posibilidades y como decía pastora y la otra compañera pues esto nos sirve no solamente para trabajar una unidad pero trabajar todo un mes dependiendo de cómo nosotros planifiquemos todo eso y no y por porque lo hagamos porque tardemos mucho con ese texto tiene que ser un proceso sistemático y no tiene que ser aburrido solamente hay que buscar estrategias que nos ayuden a diversificar todas esas actividades que podrían partir de ese texto bien entonces vamos a entrar como allá en ese momento yo tenía que hacer todo este preámbulo porque la comprensión lectora generalmente se enfatiza y se promueve a través de la lectura y bueno aquí vamos a empezar con la comprensión lectora pero en realidad es que trabajamos la comprensión tan oral como escrita pero en este momento vamos entonces a abordar la comprensión lectora y que podemos decir de ella lo primero y es algo muy interesante bueno quien era yo creo que era Lenny no recuerdo quien era o Silvia me parece que decía que en su escuela hay una intervención de la USAID no me gusta esa palabra intervención pero bueno hay un acompañamiento de la USAID y esos documentos de la USAID son geniales de hecho hay muchas ideas y algunas actividades que yo he compartido que les he traído de allí y por ejemplo esto que lo encontré en internet pero no está pero que viene de estos materiales aquí no hago de la comprensión lectora y por ejemplo en estos materiales nos dicen que en ese proceso de comprender de trabajar la comprensión lectora hay que tener en cuenta varias cosas primero que es un proceso tal y como se mencionó ¿por qué? porque involucra una serie de actividades que se dan de manera progresiva en el que se va avanzando ¿a qué nos referimos con eso? que si vamos a trabajar la comprensión lectora no podemos esperar que el niño comprenda de la noche a la mañana puede que haya un niño que que se yo que tenga unas habilidades más desarrolladas pero es un proceso o sea en esa interacción ese acompañamiento ese niño va a ir como ampliando el tema de la comprensión también es simultáneo ¿por qué? porque ahí usted de alguna manera aquí dice que involucra un constante y venir en las palabras y los conocimientos lo que hablábamos ayer como de todos esos subprocesos que se generan no solamente en la lectura también en la escritura ahí usted va almacenando conocimientos pero también va relacionando y va desarrollando una serie de subprocesos valga la redundancia que se dan de manera simultánea y que de alguna manera lo lleva usted a ampliar esa comprensión también es interactivo porque usted de alguna manera conecta con ese texto usted lo relaciona con su realidad con su contexto aprende información pero también hay una serie de sobre todo este tema de relacionar lo que sé lo que sabía lo que está a mi alrededor con eso que tengo en mis manos con eso que estoy leyendo y es un elemento fundamental de la comprensión es el lenguaje escrito ¿por qué? porque ahí el lector de alguna manera desarrolla la fluidez y puede como descodificar la información o sea ese acercamiento al lenguaje escrito es muy importante bien ¿qué más? como yo les decía en un principio cuando hablamos de comprensión de la lectura tenemos que saber que hay tres grandes elementos que es el lector ¿verdad? el lector que relaciona que tiene unos aprendizajes que tiene unos hábitos de lectura o que no lo tiene el texto en sí las posibilidades que te brinda y el contexto el contexto de esa información el contexto de ese lector en fin pastora ponga su cosa en silencio por favor la mente del lector procesa la información y para ello usa distintas habilidades punitivas algunas habilidades permiten la entrada y el almacenamiento de la información hay un error como la atención y la memoria otras ayudan a recuperarla y usarlas para resolver problemas o realizar tareas así es una habilidad de lo importante que es el tema de la comprensión lectora porque cada vez que nosotros estimulamos esa comprensión a través de la lectura y sobre todo incultando ese hábito a través de estrategias de animación nosotros estamos despertando esas habilidades cognitivas del estudiante entonces aquí quizás también es una información que ustedes han familiarizado con ella pero hoy lo vamos a poner un poquito de práctica que son los niveles de comprensión lectora y que uno lo ve en todos los estudios que se hacen internacionales o en las pruebas diagnósticas que se hacen aquí que quieren evaluar cuál es la comprensión lectora del niño bueno entonces decimos que ese niño tiene una comprensión literal o tiene una apreciación de la lectura que ya ahí no siempre se tiene o ese niño tiene una capacidad de hacer inferencias o ese niño encima tiene una criticidad entonces vamos a leer un poquito más despacio esto a través de un texto que tengo aquí y vamos a ver a repasar un poco esta temática no sé si una de ustedes me quiere ayudar a leer Odalis 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 muy bien vamos primero con Odalis son los libros son bien grandes solamente son un par de paginitas así que vamos a empezar con Odalis es la página aquí mira Odalis vamos a leer un poquito esta esta aquí que dice lectura comprensiva y si tú quieres leer hasta comprensión reorganizativa para dejarle a Deseo a los demás déjame ampliarlo un poco para que puedas tener más visibilidad ahí muy bien la lectura comprensiva comprende un texto comprender un texto puede considerarse como un proceso de razonamiento general mediante el cual se utiliza el mismo mecanismo que en la resolución de problemas matemáticos se utilizan conceptos se desarrollan hipótesis se valoran y se modifican los conceptos necesarios a medida que se va avanzando en la lectura ahorita estaba perfecto profe ay que pasó ahora volvió otra vez abajo a ponerse pequeño yo lo veo bien cuidado si es tu internet o algo así por mi internet no podía verse de más pequeño déjame ponerlo otra vez yo lo único que hice fue apagar la cámara y prenderla de una vez ahora lo ves si ok tal y como dice Moreno 2003 existen dos enfoques distintos del proceso lector como proceso cognitivo el enfoque tradicional distingue cuatro tipos de comprensión lectora según catalá y otros 2001 estos cuatro tipos de comprensión son comprensión literal se trata de reconocer todo lo que se expone explícitamente en el texto es el tipo de comprensión que más se trabaja en la escuela más tradicionales en este sentido se debe enseñar a los alumnos y alumnas a distinguir entre información relevante e información secundaria encontrar la idea principal identificar causa y efecto seguir instrucciones identificar sinónimos y antónimos dominar el vocabulario adecuado a su edad y otras actividades del mismo tipo mediante este tipo de comprensión el profesorado podrá comprobar si su alumno es capaz de expresar lo que ha leído con sus propias palabras y si es capaz de retener la información en el proceso lector para después expresarlo hay un paréntesis fíjense eso es muy importante porque aunque todavía aquí habla de la comprensión literal y me ha pasado yo como docente universitaria que todavía todavía en unos niveles ya de educación superior los estudiantes leen y cuando tú le preguntas y que tú puedes aportar de esa lectura no te saben decir o le dan muchas vueltas cuando ni siquiera ha logrado tener una comprensión literal por lo menos de ciertos elementos porque la cosa es grave entonces ahí nos toca hacer como una intervención de quizá volver a leer el texto quizá hacer preguntas quizá como de animar esa persona a que te pueda llegar a esos elementos que nosotros queremos hacer críticas o reflexionar muy bien continuamos solamente quería hacer esa observación comprensión reorganizativa se trata de reorganizar la información recibida sintetizándola esquematizándola o resumiéndola reordenando las ideas a partir de la información obtenida para realizar una síntesis comprensiva de la misma el profesorado deberá enseñar a suprimir información poco importante o rebundante elaborar conjuntos de ideas organizar la información según objetivos hacer resúmenes de forma jerarquizada clasificar según ciertos criterios reestructurar los textos integrar esquemas poner títulos a los textos y otras actividades del mismo tipo mediante estas actividades se pueden proporcionar estrategias de organización de la información que son las actividades mentales que se utilizan como base para su posterior estudio muy bien ahí bueno ahorita podemos ver vamos a ampliar un poquito cómo podemos trabajar este tema de esquema no sé si tú se has fijado que yo para todos pongo ficha porque me parece que es una excelente idea para que la persona reorganice el pensamiento entonces aportarles esquemas a los estudiantes ayuda mucho al tema de la comprensión de la información eso por ejemplo con los chiquititos cuando uno dice y qué pasó con tal cosa y luego qué pasó como establecer esas frecuencias también ayuda a esa comprensión reorganizativa o sea que se puede trabajar de cualquier nivel muy bien comprensión inferencial o interpretativa es la comprensión que se deriva de los conocimientos previos del lector anticipando o suponiendo acontecimientos a partir de ciertos indicios de ciertos indicios contenidos en la lectura los cuales se van verificando o reformulando conforme se avanza en la lectura en este tipo de comprensión será una interacción constante entre el lector y el texto de forma que se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones el maestro o maestra deberá estimular a su alumnado para que sean capaces de predecir resultados inferir el significado de palabras desconocidas inferir posibles efectos a determinadas causas inferir secuencias lógicas inferir el significado de frases hechas interpretar el lenguaje significativo y otras actividades de la misma índole mediante estas actividades se ayuda al alumnado a formular hipótesis durante la lectura a sacar conclusiones a prever comportamientos y en definitiva hacer la lectura más viva siendo más fácil relacionar las ideas de la lectura con sus propias vivencias hay orales hay algo siempre nosotros conocemos estos niveles de comprensión sin embargo muchas veces cuando nosotros como no siempre estamos interviniendo en los procesos trabajamos como que el estudiante se va a quedar siempre en lo literal o se va a quedar en esa comprensión urbanizativa y debemos hacer un trabajo fino de tratar de que el estudiante cuestione realice inferencias o interpretaciones ahí también es bueno destacar algo cuando nosotros tenemos un texto un texto puede tener estar fundamentado en hechos o opiniones bien y así mismo cuando uno hace esa lectura crítica uno tiene que saber identificar los hechos pero también a través de inferencias nosotros podemos ir más allá porque el escritor me quiere decir tal cosa que quiere decir con esa frase porque le pone este título o sea es que yo hago una interpretación él me da una información plana pero yo hago una interpretación una diferencia que va mucho más allá de ese texto y ese es como el 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 término previo o esa parte previa a ya hacer una comprensión crítica o profunda yo creo que había otra chica que quería leer para si puede terminar estos últimos paracitos de la comprensión crítica o profunda a ver de qué se trata leo yo ok comprensión crítica o profunda implica una información de juicios propios con respuestas subjetivas una identificación con los personajes del texto con el lenguaje del autor o una interpretación personal del texto para así poder deducir expresar opiniones y emitir juicios por ello el maestro o maestra debe enseñar a sus alumnos a sus alumnados a juzgar el contenido de un texto bajo su propio punto de vista distinguir entre hecho y opinión emitir un juicio sobre un comportamiento manifestar las reacciones que les que les provoca la lectura de un texto y analizar la intención de un autor entre otras actividades de la misma índole para ello es para ello es bueno que el maestro o maestra mantenga una buena relación con su alumnado ya que así se favorece la expresión de opiniones y la discusión con los demás incentivando la creación de argumentos para defenderla manteniendo un criterio flexible que haga posible ver los ver los diferentes puntos de vista de cada uno de los alumnos y alumna de esta forma el alumnado será capaz de construir su propia realidad comprendiendo el mundo que les rodea y organizar su jerarquía de valores por otro lado existe otro enfoque más actual el cual describe Moreno en este enfoque el lector en este enfoque el lector aborda el proceso de la comprensión lectora desde la estrategia operacionales cognitiva para la obtención del significado de lo que se está leyendo en este proceso se infiere el significado de lo que se lee a partir de los conocimientos previos que tiene el lector y utilizando las claves dadas por el autor del texto por tanto no se considera que un lector ha comprendido un texto si solamente es capaz de repetir de memoria sus elementos leer es dar sentido a un texto y además se usa para aprender y aprender puede considerarse como el acto de formarse una representación de un modelo propio de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje es un proceso de construcción personal subjetiva de algo que existe objetivamente además hay que añadir el concepto de memoria comprensiva distinguiéndola de la memoria mecánica la memoria comprensiva es la encargada de integrar la información nueva en la red de esquemas de conocimiento que posee el lector ayudando de esta forma a resolver problemas de comprensión dejémoslo hasta ahí Santa fíjense si bien él dice como que tenemos que como desplazar esa esa ese como sistema de comprensión que es mecánica como que el estudiante repita memoriza de alguna manera Moreno está apostando más a que el estudiante desarrolle una comprensión más crítica y profunda eso es a lo que se aspira claro por ejemplo sobre todo en primaria nosotros tenemos que abordar todos los elementos nosotros tenemos que ir trabajando no trabajando pero sí ir desarrollando elementos partiendo de un texto que van desde la comprensión literal pasan por la comprensión organizativa inferencial y por último la comprensión crítica eso va a depender del grado con el que estamos trabajando ahí tenemos que ver qué queremos y saber que siempre tenemos como que ayudar al estudiante como darle informaciones despertar esa curiosidad darle esos insumos para que él pueda de alguna manera ir trabajando todo el tema de la comprensión lectora y que eso le lleve a tener una comprensión crítica profunda claro hay grados y yo le voy a presentar ahora un esquemita que le dice más o menos que se espera de un estudiante de acuerdo al grado que le va a servir muchísimo pero por ejemplo ya con ustedes yo que vaya a leer un texto con ustedes yo no le hago preguntas literales porque ya a este nivel tenemos una comprensión más crítica verdad pero todavía todavía a veces el maestro no se maneja de una manera que el estudiante pueda llegar a esa comprensión crítica y ahorita vamos a ver por qué déjenme yo presentarles perdón déjenme presentarles esto yo se lo mandé por por whatsapp y lo tienen ya en su plataforma igual este documento que acabamos de leer que es lo que yo pude hacer fue mandarle una fotografía porque yo no yo le quería escanear algunos elementos o algunos documentos pero no tuve tiempo y así que ya se lo debo le debo como unos bancos de actividades que tengo ahí muy buenos para que lo tengan lo voy a subir a la plataforma entonces hoy yo quería dónde está esta foto yo la tenía aquí porque yo la subí bueno está en la plataforma Isabel está en la plataforma ustedes lo tienen y lo tienen en su celular mírenlo aquí mírenlo aquí pasa que está ok vamos a ver ahí yo no lo puedo descargar déjame ver déjame un momentito que yo pensé que yo lo había descargado pero será que lo guardé y no sé cómo se llama parece que yo les hubiera equivocado déjame un momentito están viendo esto sí déjame ver cómo yo lo pongo bien pueden ver esto ¿verdad? sí 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 aquí dice competencias y estándares de lectura y vocabulario por ejemplo ¿qué se espera por ejemplo para un nivel de primero que utilice la lectura para recrearse simular información entonces ¿qué uno hace? leer en voz alta tratar el tema de la fluidez de la precisión textos adecuados al nivel haciendo predicciones identificando el tema ya uno puede identificar el tema hablar de personajes principales y secundarios relacionar las imágenes con el contenido etcétera en segundo utilizar estrategias de lectura para verificar o ratificar información como recreación entonces ahí igual el tema de la lectura en voz alta fluidez y más aquí bueno arriba solamente se identificaban los personajes principales podemos aquí ya hablar de personajes principales y secundarios pero eso también depende un texto que tenga pocos personajes que como que quizá no hablemos así de manera explícita de personajes principales y secundarios pero sí podemos identificarlo ¿qué más? en tercero aplica diversas estrategias de lectura para la asimilación de la información entonces aquí fíjense que la mayoría en el primer ciclo si todavía hablamos del primer ciclo primero, segundo y tercero se le da mucho énfasis en la lectura en voz alta entonces tanto en la escuela como en ámbitos sociales con fluidez y precisión haciendo inferencias identificando las ideas principales secuencias de hechos y generalizaciones en cuarto ¿qué se espera? que se utilice en las lecturas pistas de contexto conocimiento previo secuencias y relaciones de causa en fin fíjense esto como que le puede dar unas orientaciones de que más o menos podemos esperar y trabajar de acuerdo a los grados y aquí es clave clave la adecuada selección del texto ¿por qué? porque muchas veces yo puedo trabajar un texto de manera más profunda si el texto no tiene mucha complejidad por ejemplo si yo estoy trabajando con primer grado yo quizá puedo hacer trabajar inferencias aunque en este nivel los estudiantes no tengan quizá un nivel crítico y cuidado pero sí de acuerdo si tengo un texto que no sea tan complejo generalmente en primero un texto que no tengan párrafos sino que sea un texto quizá oraciones cortas con mucha imagen y luego esa cantidad de palabras va a ir subiendo de acuerdo al grado entonces tenemos que ver pero siempre como decía acercar a ese estudiante en ese proceso lo más posible a todo lo que tiene que ver con el texto y ahí vemos todo lo que vimos ahorita como esas informaciones para textuales esa información de que si le presento la portada y quién fue el autor se llama todos esos elementos son importantes y cuando hablábamos de la animación también lo veíamos cómo es importante mostrar el texto las ilustraciones quién lo hizo y todo lo demás bien entonces déjenme seguir presentando para que luego ya hagamos una actividad en la presentación tenemos que son las 5 y 18 estoy en temperamento todavía entonces a través de esos como niveles de comprensión que se van a ir trabajando a veces de manera simultánea o a veces con una mayor o sea a veces uno más que otro pero se tienen que ir trabajando hay unos aspectos claves para desarrollar todo lo que tiene que ver con la comprensión y primero ahí incluye el tema del lenguaje oral el tema de la expresión de lo que comprendo de lo que de cómo me expreso de cómo interactúo el desarrollo del vocabulario aquí hay un errorcito ¿por qué? porque si yo esos trabajos de buscar en el diccionario y esto que significa todo eso es importante ¿por qué? porque a la medida en que yo tengo un vocabulario más amplio mayor será mi fluidez mayor será mi comprensión y ahí entonces hablo de la fluidez mientras más fluidez yo tenga en mi lectura más comprensión voy a tener ¿por qué? porque es un proceso más automático entonces leo sin distensión leo sin 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 interrumpirme mucho sin sin accidentarme y queda que automáticamente voy comprendiendo más la información también esa parte de descodificación que lo hablábamos un poquito ayer de de no solamente saber lo que leo sino cómo leo o sea cuál es el sonido de esta palabra pronuncio la X de manera correcta las S la L esa descodificación de los sonidos de las letras las vocales las palabras importantes entonces estamos viendo lo que es el tema de la conciencia fonológica otra vez y por último desarrollar esta estrategia de comprensión que es lo que vamos a ver más en un momentito que lo hacemos que viendo esos niveles de comprensión y utilizando estrategias que nos ayuden a reforzar esa comprensión lectora entonces hay unos momentos claves cuando hablamos de ese momento de lectura y es ese previo a yo leer no importa el tipo del texto ese momento de durante y ese momento posterior antes de leer el docente tiene que tener un propósito si yo es el hijo del texto no lo elijo al azar lo elijo porque hay algo que yo quiero trabajar y ese texto me da posibilidad bien entonces para qué voy a leer qué sé de ese texto ese conocimiento previo del estudiante es importante recabarlo antes de leer el texto qué me dice la estructura del texto quizá podemos interactuar con el título con ese paratexto o con cualquier otra información paratextual yo también incluiría ese momento ese espacio porque el ambiente puede influir también o esas informaciones que se le agraven bien entonces durante la lectura qué podemos hacer podemos hacer predicciones sobre texto podemos hacer eso que hasta yo misma hago vamos a parar qué quiere decir esto porque esa información es relevante si lo dejamos para el final se nos va a ir ese pedacito que es muy importante entonces uno interrumpe como docente porque sabe que hay elementos que hay que uno quiere recoger cuestionarios sobre lo leído releer partes que son confusas vamos a ver esto como que ustedes lo entendieron o esta palabra la conocen consultar el diccionario crear imágenes mentales y cómo sería eso ustedes ustedes se lo imaginan ustedes lo conocían alguien ahí de ese sitio lo que fuera ese durante claro hay todo tipo de lectura hay una lectura que es diáfona que tiene una entonación un ritmo esa lectura y es importante también que el niño oiga esa maestra con esa voz con esa ternura pero luego quizá hay un momento de relectura donde yo necesito que el niño conecte con la información ¿para qué? para que él comprenda lo que estamos leyendo y después de leer pues entonces hay una serie de actividades que se pueden desarrollar aquí están ahora resúmenes pero por ejemplo en los primeros grados quizá no hagamos resúmenes quizá hagamos oraciones trabajemos las letras respondamos preguntas esa socialización después de leer durante pero ese después es necesario es pertinente quizá utilizar organizadores o sea vamos a automatizar la oración vamos a hacer ficha vamos a responder esto como para que el estudiante pueda tener un gran cuadro de lo que ha leído bien entonces dicho esto déjenme díganme ¿qué comentario tienen? ¿qué aportes? yo sé que yo hablo mucho ¿cómo lo asocian visto con su experiencia? ¿qué les dice de esta cosa que hemos comentado? no sé si Anselma quería hablar no Orlenis bueno Orlenis no yo creo que Orlenis no ha participado hoy Orlenis ¿tú querías decir algo? Buenas tardes pero ya usted pasó ese tema entonces con la lectura también levanté la mano y usted no me vio le he ignorado vilmente lo que pasa es que usted me ha ignorado vilmente hoy es que tú participas mucho Orlen ¿alguien más que quiera quiera aportar algo sobre sobre esto? yo quería yo quiero aportar algo aportar cuando usted estaba hablando de que si todavía se hablaba del primer ciclo ajá si todavía trabajamos con el primer ciclo y segundo ciclo de primaria ajá y en el primer ciclo de primero a tercero si se utiliza mayormente la lectura en voz alta pero con un nivel de complejidad teniendo en cuenta el grado trabajando porque esa es una de las estrategias que utilizamos para que el niño pueda afianzar la lectura y se sienta más confiado de sí mismo muy bien mira el tema de la lectura en voz alta yo creo que deberíamos hacerle todos los niveles incluso hasta como para favorecer a los estudiantes y te digo todos los niveles esas lecturas en voz alta compartidas esa reflexión no solamente en textos literarios en cualquier tipo de texto que estemos trabajando a nivel pedagógico yo creo que eso es vital Anselma quiere decir algo porque ella ahorita quitó el micrófono sí no sí buenas tardes sí buenas tardes escribí a Ingrid porque me estoy conectando ahora me disculpa si usted me ha llamado ahora es que estoy conectándome estuve que movilizarme a Santiago ok ya estoy en clase ok pero tú no querías decir nada tú querías decirte que te estabas integrando eso es verdad sí que me estoy integrando entonces ahora pues cojo el hilo de lo que se está hablando porque me he perdido todo sí me disculpa no pasa nada entonces Marlene Marlene y Silvia un aporte breve y seguimos Marlene bien maestra esta parte que usted tocó ahora de los momentos de la lectura es una parte fundamental en el momento de trabajar con los niños porque por ejemplo cuando vamos a trabajar un texto vamos a decir un cuento hay que sintonizar a los niños en ese momento ese antes que vamos a leer que ustedes ven en esa portada de que ustedes creen que se trata o sea toda esta parte de antes de la lectura ahí es que los niños como que se van sintonizando en lo que vamos haciendo y ese durante la lectura donde vamos socializando en medio de esa lectura porque por lo menos yo como docente lo hago que si voy a leerle un texto a los niños yo no leo el cuento corrido sino que vamos haciendo pausa e interactuando en medio de ese cuento de ese texto que estamos que se está leyendo para que los niños en un momento no se pierdan porque si leemos corrido el niño se pierde se distrae entonces hay que ir interactuando y ese momento después de la lectura donde ya los niños van a a expresar todo esto que han que han escuchado de este cuento a veces ellos hasta si no tienen una ilustración ellos mismos se la imaginan ellos van imaginándose pero ya esto es después que han leído han escuchado el cuento o si es que ellos mismos lo leen o sea que estos tres momentos de la lectura son sumamente importantes en la clase cuando se está trabajando lo que es la lectura con los niños y de interno no solamente la lectura de textos literarios podemos hacer como todo este proceso también desde cualquier tipo de texto que estemos aburrando Silvia no quería decir nada a ver Silvia tenía la mano ¿no? no pues continuamos continuamos con las participaciones ahorita fíjense vamos a yo les quiero proponer leer un cuentito yo pudiera hacer como todo este tema de antes durante y después pero si me gustaría que más bien lo hicieran ustedes entonces yo lo que voy a hacer que los voy a compartir lo socializamos un poquito para nosotras para ver qué nos dicen porque es bien bonito la verdad y es ideal para trabajar también con los primeros grados entonces luego entonces hacemos esa actividad que ustedes no están viendo pero lo van a ver en un ratito denme un segundito para yo proyectar muy bien entonces ahora sí proyecto me dice si se puede escuchar bien se escucha bueno no se escucha ahora sí abre el cuentito yo amo ese cuento es hermoso Yesenia y luego Kirsi y se está riendo Yesenia vamos a ver sí aquí también me encantó mucho este cuento también la manera en que utilizamos para hacer los cuentos eso puede ayudar aquí yo pude notar que había podíamos interpretarlo como si fuera un niño diferente que buscaba la manera de encajar de sentirse incluido dentro de los demás y todas las estrategias todo lo que se visualizaba desde un punto de vista se veía de que él siempre iba a estar excluido pero cuando trabajamos en equipo o trabajamos conjuntamente podemos encontrar la mejor solución y eso fue lo que hicieron trabajaron en equipo y lograron incluir a cuadradito a ese grupo que tanto él deseaba estar entonces lo que debemos es buscar las estrategias pensar y analizar que ellas están ahí muy bien maría mesón que no lo he escuchado hoy aquí vamos a dar oportunidad maría que todo tú sí que has participado pero maría mesón no lo he escuchado y después vas tú esta historia me encanta porque aquí podemos ver lo relacionamos lo llevamos a un salón de clase y relacionamos a cuadradito como uno de los alumnos a veces el grupo ve que es cuadradito que tiene el problema a veces vemos el maestro los estudiantes que es que estudiante que tiene el problema más sin embargo es que nosotros no nos hemos puesto en la disposición de cambiar nosotros cambiar el punto de vista cambiar esa estrategia que no le da paso que no le da cabida a ese estudiante porque aquí podemos ver que cuadradito hizo todos los intentos posibles más sin embargo no podía porque porque el problema no era de él el problema era de que el grupo se adaptase buscase la forma para incluirlo muy bien Kirsi ok profe en este texto me gustó mucho la forma de redactar el texto y puedo ver entonces en esa primera parte ese ese preámbulo que debe haber antes de de leer un texto de elegir un texto la intención comunicativa a la hora de seleccionar un texto cuánta cuántas soluciones tendríamos si si cada vez que eligiéramos un tipo de texto para compartir con nuestros niños fuera buscando una intención para solucionar un problema cotidiano que se nos puede estar dando en el aula además el nivel de criticidad que yo puedo alcanzar con un tipo de texto porque mire eso sería una discusión fascinante dentro de los mismos niños buscando una solución a un problema dentro del aula me encantó me encantó que bien me perdonan las demás pero yo siempre trato de darle la oportunidad que no participa entonces como no he escuchado a Juana a Juana vamos a dar la participación a ella este cuento nos enseña a que debemos de ser perseverantes que no rendirnos ante la diversidad que encontremos la barrera que encontremos en nuestro camino porque si Cuadradito se hubiese dado por vencido él no hubiese logrado no hubiese buscado la solución para él entrar y estar junto con sus amigos a veces también eso sucede en el aula con muchos niños y que si se quedan rezagados no pueden lograrlo empezar a entrar como lo logró Cuadradito Escuán Muy bien fíjense vamos a seguir participando ahorita yo quiero hacer como una última reflexión sobre eso perdón alguna de ustedes ahora no recuerdo quién fue decía que como que sería interés como que qué tan chulo sería trabajarlo con los niños pero este tipo de texto se presta yo creo que para todas las edades porque fíjense cómo ustedes pueden enganchar con esto y cómo puede estar incluso sujeto a debates a conversaciones y tal más que llevarlo al ámbito escolar podríamos llevarlo a todos los ámbitos de nuestra vida y es que muchas veces nos centramos en que el otro tiene problemas yo diría que a veces nos va el amor porque nos centramos tanto en la diferencia en que el otro es diferente que no vemos quizás un ser humano igual que nosotros entonces esa puerta de los redonditos necesita esta puerta de nosotros necesita ser modificada la puerta del pensamiento la apertura de la mente y quizás no ver que el otro tiene un problema sino aceptar que simplemente es diferente y eso lo podemos decir llevarlo extrapolarlo a todas las edades cuando discriminamos por etnia por por color por religión por orientación sexual si entendemos que el otro es un problema siempre vamos a interactuar desde la diferencia y no desde el amor entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y que esta reflexión como que como que lo veamos en todos los ámbitos de nuestras vidas fíjense me encantaría seguir dándole la oportunidad a todos pero podemos ir también socializando por chat vamos a ganar tiempo porque tenemos que terminar el programa de hoy entonces fíjense partiendo de ese texto que parece que les gustó yo quiero que hagamos una actividad que es esta explica que actividades harían o sea que actividades ustedes pensarían en cada uno de los pasos del proceso lector o sea si ustedes toman este cuento por cuatro esquinas de nada imaginen que ustedes están trabajando este texto en un grado específico y que actividades ustedes harían en ese antes durante y después se permiten hacer preguntas se permiten hacer actividades específicas lo que sea pero pueden sugerir como dos o tres actividades por cada por cada momento en ese antes durante y ese después entonces nos podemos dar diez minutos para hacerlo y luego lo retomamos si quieren también como ustedes tienen unos grupos y tienen información ustedes pueden interactuar con su grupo y luego que tengan ahí unas varias ideas cada grupo aportaría tres lo podemos hacer así también que es como más diverso más interactivo más chulo 20 maestras entonces traten que por cada grupo se aporten tres ideas partiendo de ese texto recuerdo partiendo de este texto tres actividades que yo haría antes antes de leer el texto durante como qué cosas puedo hacer o qué preguntas puedo sugerir o qué puedo trabajar y después posiblemente durante estemos más concentrados quizá en construir preguntas pero también quizá no sé haya que buscar una palabra o lo que fuera y luego en ese momento posterior cómo le haríamos qué podemos hacer qué acciones podemos llevar a cabo utilizando este texto y es importante que te enseñe un grado específico bien porque eso también nos da más claridad entonces nos damos diez minutos sí ¿cuántos minutos profe repita que ahí no escuché bien? diez minutos porque ustedes interactúan intercambian ideas y alguien lo anota y que esa persona lo comparta maestra puede mostrar la guía para sí se la voy a mostrar disculpen aquí está aquí está denme un momentito gracias 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 - - - - - - - Gracias. 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 Profesor, por favor, dejé de compartir un rato para yo abrir otra pestaña. Gracias. 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 Más o menos hicimos algo, pero quiero saber si las demás compañeras ya están ahí. Dice, Antonio está ahí. Sí, yo estoy aquí. Perfecto. Si usted nos da la aprobación, maestra Isabel, nosotros hicimos algo ya, pero también, pues vamos a ir, nos vamos a dar dos minutos. Ah, bueno. Ustedes son los primeros para ver, y entonces, en dos minutos lo dejamos hasta donde lo tengamos. Si tenemos una o menos de tres, no importa. Bien, y empezamos con el grupo de Manali. Veo que el grupo de Manali terminó, no sé si era ya también ese mismo grupo, porque así sabemos la construcción de cada grupo. Ok, un grupo de Yocasta. El grupo de Iphone, que no sé quién es. Juana, Juana, el grupo C, aquí de arriba. Ok. Hoy, esperemos en Dios que hoy. Le damos la mano, profe, que el mismo de Iphone es el de Yocasta. Ok, ok. Juana Brujan. Ok. Antes. Perdón, pero en momento, Juana, el grupo de Manali primero, que fue el que acabó primero. Yo creo que sí, que como hay varias maneras levantadas, ya podemos empezar. Y el grupo de Marlene también fue la segunda que levantó la mano. Muy bien, entonces sería el grupo de Manaudi, luego el de Marlene y luego el de Juana. Bien. Ok. Vamos a ver, Manaudi. Presenta Manaudi. Ahí vamos a presentar entonces. Nosotros hicimos algo resumido por el tiempo, pero ahí vamos. Vamos. Vamos a presentar pantalla. Un segundo. Estamos, estámonos. No os desesperéis. Ahora sí. Bien, entonces no sé si pueden apreciar mi pantalla. Sí. Ok. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, las tres, hicimos un capturing para más o menos tener una idea. Encuentro de cuatro esquinitas, de nada. Y partimos de ahí. El grado que asumimos fue este. Antonia y Emilia tienen la palabra. Tenemos, exacto, tenemos ahí el primer grado del nivel primario. Y iniciamos con el antes. Ahí hicimos, por ejemplo, el docente debe tener dominio del texto, una buena entonación. Se le da la presentación del texto. Luego se le habla de la portada. El tema del texto, de este título. Ok. Se le hacen preguntas, por ejemplo, de qué crees el cuento y qué te dice la imagen de la portada. Eso fue en el antes. Entonces, durante, ahí tenemos, en Manaudino quedamos ahí como que falta algo, pero pusimos, por ejemplo, inferencias. Y una es, por ejemplo, cómo piensas que terminará el texto, es decir, el cuento. Y en el después, ya para finalizar, pusimos qué te pareció el texto, cómo crees que se sentía cuadradito. ¿Te has sentido alguna vez como cuadradito? Si tú fueras el escritor del cuento, ¿qué final le darías? Entonces, en donde pedimos un poquito como de ayuda y como que nos quedó un poquito fue en el durante, profe. Ok. Ahí. Muy bien. Se hacen alguna inferencia, claro está, durante la lectura. Y entonces, luego se le pregunta que cómo piensa que terminará ya a la hora de finalizar el cuento. Muy bien. Sí es. Otra, una observación. Entonces, Emilia y Pastora pertenecen a este grupo, si desean aportar algo. No, no tienen que aportar todas, ¿eh? Porque si no, duramos a las seis y treinta. Si eres uno o dos representantes del grupo. Vámonos con el libro. Ok, ok. Y voy a hacer. Es importante que te sepas que ellas son parte del grupo. Vámonos con el grupo. Yo lo tengo muy claro, porque yo tengo los integrantes de los grupos, así que no se preocupen. Y yo confío en que ustedes todos se retroalimentan, ¿verdad? Y se aportan en ese proceso. Yo confío en ustedes. Miren, bueno, lo que voy a hacer es que voy a hacer los aportes al final, ¿qué parece? Y con el tema del durante, no te preocupes porque lo que vamos a hacer después de ver este tema, es como trabajar en esas preguntas diferencias que nos ayudan a trabajar el texto. Que en ese durante, valga la redundancia, ¿bien? Perfecto. Profesora. Ajá. Ajá. Tengo un pequeño aporte en el durante. Ajá. Sí, que una de las preguntas que se podría hacer es ¿cuál es la situación o problema que se presenta en el texto? Ajá. Y otra también podría ser ¿por qué los demás personajes quieren incluir a Cuadradito en su círculo? ¿Por qué quieren hacerlo? Esta es en el durante. Sí. Ahí, pastora. Por eso yo quiero que veamos ahorita, cuando estemos trabajando con el tema de las preguntas generadoras. Porque es muy importante saber plantear las preguntas. Que realmente el niño haga la inferencia, pero que la haga él. No que la haga a través de nosotros. Bien. Ok. Es importante ahí. Y ahorita te voy a decir por qué. Bien. Y de eso, maestra. Ajá. Los niños de nosotros lamentablemente se nos caen en las pruebas PISA porque es que las preguntas que ellos tienen que responder son inferenciales y críticas. O sea, las mayorías. No tengo dónde levantar las manos. Tengo varias cosas. Muy bien. Pastora. Ajá. Perdón. No, no sé. No se, como que uno, no se motiva una persona porque estaba hablando. Acóta lo de tus comentarios para entonces continuar. Ok. Eh. Decía que nuestros niños lamentablemente en las pruebas PISA se caen porque las preguntas. Maestra, realmente nosotros no la escuchamos. Yo particularmente no la escucho, pastora. Yo tampoco. Yo tampoco, maestra. Debe escuchar a la maestra. Ok. Yo sí la estaba escuchando. Pero, pastora. No escucho o es a la maestra. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Pastora, lo que quieras compartir con nosotros, escríbelo por chat. Bien. Escríbelo por chat y entonces continuamos. Continuamos. Continuaba Marlene. ¿Me escuchan a mí? A mí sí me escuchan. Sí, maestra. A mí, maestra. Me escuchamos. Muy bien. ¿Qué pasa? Que parece. Pastora se escuchaba muy bajito. Eso es lo que pasa. Marlene, continúa. Bien. En mi grupo quedamos con las siguientes actividades. Antes de la lectura, hacemos una presentación de la portada. Luego se le formulan preguntas a partir de la portada, como de qué ustedes creen que se trata, qué ustedes observan en la portada y preguntas así. También se le hace la lectura del título del cuento y a partir del título le preguntamos que de qué ustedes creen que se trata el cuento. Y ahí los niños van desarrollando ya un poquito la comprensión. Durante la lectura, hacemos interacción con preguntas. Puede ser, por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que Cuadradito no entra por la puerta? ¿Cómo ustedes creen que se siente Cuadradito? En todo el proceso de la lectura, se le van haciendo esas preguntas. Y después de la lectura, se le hacen preguntas de comprensión lectora. Por ejemplo, ¿cuáles son los personajes que se mencionaron? ¿Qué le pasó a Cuadradito? Se le pregunta también que si le gustó el cuento y por qué. También cómo inició el cuento, cómo finalizó. También se le puede colocar una actividad de dibujar los personajes, porque ya ahí los niños van a utilizar su imaginación. Y otras más que no la notamos, pero esas son parte de las actividades que se pueden trabajar. Antes, durante y después de la lectura. Muy bien. Ahorita aporto los comentarios en función a lo que has dicho. Muy bien. ¿Qué otro grupo, aparte del de Marlene y Marlene? Grupos, grupos. El grupo de Ros. El grupo de Ros. Cuatro también. Ey, todas van a participar. Rosana. Pero vamos a hacerlo un poquito más breve. Y toda buena, maestra. Ay, verdad. Juan y luego Rosana. Breve, por favor, para retroalimentar. Nosotras antes utilizamos qué observan en la portada del cuento. De qué ustedes creen que trata el cuento. ¿Le gusta la imagen que tiene este cuento? Entonces, esa viene siendo antes. Durante. ¿Qué quería hacer cuadradito con sus amigos? ¿Dónde quería entrar? ¿Qué final creen ustedes que pasará? Eso se hace durante. Y después, ¿cuáles son los personajes del cuento? ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama el personaje principal? ¿Qué fue lo que más le gustó del cuento? ¿Y por qué? ¿Qué le cambiaría a este cuento? Entonces, lo pondríamos ahí a, ajá, sí. Su producción ahora. Ok. Muy bien. Buenas tardes. Básicamente, lo mismo. Se le presentaría la portada para ver su imaginación. A ver si ellos pueden decir de qué trata el cuento. También se le presentaría el autor. También se le presentaría la editora del cuento al niño. También, durante, bueno, estemos ya durante el proceso de la lectura. Al niño se le va interactuando, básicamente, haciendo preguntas de los diferentes contenidos. Entonces, vamos a ir leyendo en el proceso. No vamos a abarcar las preguntas, porque, según María, no van surgiendo las preguntas, para no hacerlo muy largo. Al final, también se le puede preguntar al niño si le cambiara el final, si le gustó, si le gustó porque le gustó, si no le gustó porque no le gustó, entre otras actividades que se pueden realizar. Muy bien. Muy bien, grupo de Rosana. El grupo de María Mesón y luego Odalis. No sé si Orlenis va a representar a un grupo o tiene la mano levantada de hace rato. El de Mesón, el mismo. Yo voy a representar al grupo cuatro, claro, sí. Ok, María, Odalis y luego Orlenis. Vamos a hacerlo bien breve. Rosana, yo pertenezco al grupo de Rosana, que ya habló. No te preocupes. Yo sé quiénes son los grupos. ¿Puedo participar? Participar. Ya Rosana participó. Yo quiero escuchar a los otros grupos, que son Odeli, María y Orlenis. Luego yo te voy a dar la participación. Ok. No te preocupes. Dime. María. Diga. Ah, yo preguntaba si yo podía participar. Ah, perdón. Es que yo, no, no, perdón. Sí, lo que pasa es que yo pensé que era otra persona y que tú tenías un grupo. Está bien. El ocho de Rosana. María, pero si quieres, si tú aportas, tú entiendes que es muy relevante, escríbemelo para yo leerlo en las que los demás participan. Entonces, Odalis y luego Orlenis. Ok. Nuestro grupo eligió el segundo grado, las actividades que se realizan antes, es la adecuación de un espacio cómodo y tranquilo para la lectura, mostrar la portada del texto o leer el título y preguntar de qué creen que tratan, recoger las experiencias previas del cuento, de qué saben del cuento, de qué creen que va a tratar. Durante la lectura, lo más importante para nosotros era potenciar esa lectura con palabras divertidas, o sea, con un tono de voz adecuado, con una expresión corporal, con mímicas, jugar con esa modulación de la voz y una adecuada entonación. Y al final, cómo realizar ese análisis valorativo, de la lectura, de qué ustedes, cómo se sentía cuadradito, qué harían ustedes en el lugar de los redonditos, o sea, favorecer como esa parte. Muy bien, muy bien. Orlenis. Orlenis. Bueno, eso fue Orlenis. Ah, Orlenis va a compartir. Estaba proyectando, maestra. Ok. Después, profe, el grupo de nosotras. Muy bien. Maestra, ¿se observa? Sí, se observa. Ok. Entonces, en el antes, tenemos, mostraría la portada para que los niños tengan su idea de lo que trata, el cuadro de anticipación de la imagen para que el niño, teniendo en cuenta los saberes previos, pueda dar como una anticipación de lo que va a tratar, colocar la portada sin título para que los mismos la construyan, tener dominio del texto, preguntas inferiales e inferenciales, en el durante pusimos, detendría el video cada cierto momento para buscar soluciones, realizar preguntas a los estudiantes o diálogo interactivo. También otra que utilizaríamos, ¿qué dificultad había con cuadraditos? Eso sería una pregunta para que los niños puedan relacionar el diálogo. En el después, realizamos una dramatización del cuento. Los niños buscan imágenes de figuras cuadraditas, ¿qué te gustó del texto? Y preguntas de comprensión. Muy bien, muy bien. ¿El grupo de Antonia? Sí. Antonia. ¿O qué grupo que faltó? Mi grupo fue el primero, el de Manado fue el primero. ¿Y qué grupo falta? Si alguien me dijo, yo creo que fue ella. No, ok, el de nosotras, profe. Kirsi, el grupo cinco. El de Kirsi, sí. Ok. Kirsi, bien breve, vamos a ver. Ok, profe, brevísimo, esto es breve, este verá, ahora mismo. Tenemos aquí, antes, recopilación de saberes previos, muestra de la portada, identificar el nombre del autor, datos. No se está presentando. Ok, ahora sí. Ajá. Ajá. Datos de su vida y obra. Percepción de los niños, de qué trata el texto, por la imagen de la portada. Durante escribir lo que aprendiste en el texto, qué fue lo que más te gustó del texto. Y reflexión, explicación de la temática, desarrollar, señalar los nombres de los personajes, dramatizar las expresiones, las expresiones de los sentimientos mientras se va leyendo el texto, y después hacer un resumen, eso es como reconstruir el sentido global del texto, profe. Ok. Se puede hacer oral o se puede hacer también escrito, dibujar los personajes y ponerles su nombre, escribir lo que te gustó del cuento, que te gustó del texto leído, reconstruir el final del cuento, evaluar la respuesta del cuento, donde se desarrolló los escenarios, elaborar un dibujo compartido de la versión, de otra versión puede ser del cuento, eso podría ser, y también hacer títeres de los personajes del cuento y hacer un debate sobre cómo buscar otras soluciones, porque si ellos no querían estar dentro de la casa, podrían salir todos a la casa, si no se resuelve lo de la puerta, digo yo. Ok, muy bien. Muy bien, gracias entonces. Yo no sé si me falta otro grupo, pero si me faltara, lamentablemente me lo van a tener que enviar, porque ya estamos muy cortis, hay algo que yo quiero. Trabajar con ustedes antes que agotemos el día de hoy. Entonces, fíjense, retroalimentaciones, sobre cómo podemos trabajar un texto. Lo primero es, lo primero es, que este plan que nosotros desarrollamos, antes, durante y después debe ser planificado, debe haber, incluso esas preguntas que nosotros construimos, tienen que estar bien, aparte de bien construidas, la redundancia, tienen que estar bien jerarquizadas, o sea, no podemos, por ejemplo, trabajar esas preguntas diferenciales y luego trabajar como preguntas valorativas, o luego hacer esas preguntas que van más relacionadas a la comprensión crítica y luego vamos entonces a hablar de cuáles son los personajes, como que tiene que haber un criterio, un orden establecido. Entonces, algo muy, muy bueno que ha destacado Manau y otros grupos es, lo primero, lo primero, cuando yo tengo un texto, puedo estar acá con los estudiantes y tengo que leerlo previamente. Yo tengo que incluso ensayarlo, ¿para qué? Para que cuando yo llegue allá, yo no me esté equivocando, darle entonación, si es posible, también otros grupos lo mencionaron, preparar una ambientación, dependiendo de los grados, pero eso también es importante, adecuada y asegurarme, puedo tener inclusive, si yo quiero, tener cuadraditos y figuras redondas antes de empezar, como para que los niños tengan esa anticipación del cuento. Bien, y es importantísimo siempre mostrar mi cuento, mostrar la portada, decir quién lo escribió, decir el ilustrador. Otras informaciones ya serían intelectuales, pero decir quién lo escribió y quién lo ilustró. Durante. En el durante tenemos que ir trabajando el cuento. Eso va a depender mucho de los niveles. ¿Por qué? Porque cuando son muy chiquititos, quizá tengo que detenerme mucho para que el niño vaya haciendo todo el proceso de asociación. ¿Cómo es que se llama este personaje? Ah, se llama cuadradito. ¿Y este cómo se llama? Se llama cuadradito. Por decir algo, ¿verdad? Ah, ¿y qué pasó ahora? Ah, y como a ir preguntando, quizá en otros grados yo no tenga que hacer tantas interferencias en ese durante. ¿Por qué? Porque ya los niveles de comprensión son distintos. Entonces eso va a depender del grado con que yo estoy trabajando. Pero sí, si hay ideas que pueden pescarse la conclusión, si hay palabras que son desconocidas, puedo detenerme y preguntárselo al estudiante. O decirle, también puedo decir, ¿qué ustedes creen que va a pasar ahora? Como algunos de ustedes. Vamos a buscar una solución y luego terminamos el cuento. Eso también puede pasar. Pero ahí tenemos que ver con el grupo que estamos trabajando. El después que yo trabaje ese cuento, tiene que siempre provocar una producción escrita. Aún cuando el niño no sepa escribir. Ahora vamos a hacer el círculo. Y lo estamos trabajando. O ahora vamos a ponerle un nombre redondito. ¿Cómo se llama? Y vamos, no sé, se llama Valentina. Vamos a hacer la V. ¿Por qué? Porque eso siempre tiene que llevar una producción escrita, claro. Eso puede ser posterior, posterior, posterior. Ustedes pueden hacer todas las actividades bellísimas que ustedes han hecho. Que sea un títer, que se lo dramatizamos, que se dibujamos, todo eso. Ahora, esa parte valorativa que algunos lo hicieron. Yo creo que es, inmediatamente usted acaba del cuento. Lo primero que ustedes tienen que preguntarle a los niños, y ustedes ven que se hace con ustedes, es, ¿qué les pareció el cuento? ¿Y cómo se sintieron? Porque hay que saber si a ellos les gustó el cuento. Que casi siempre sí. No hay un niño que no le guste el cuento. Pero primero esa parte valorativa es lo que yo recomiendo. Luego que venga esa parte valorativa, vamos entonces con el tema del corpus, el texto, como esas secuencias. ¿Qué pasó primero? ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego pasó esto? ¿Y cómo termina? ¿Y cómo ustedes lo terminarían? Bien. Entonces esa reconstrucción del texto. Después que reconstruyamos el texto, entonces vamos a trabajar ya temas de la comprensión. ¿Y qué ustedes creen que quería decir con tal cosa? Claro, quizás no podemos hacerlo todo, pero sí alguna que otra pregunta de manera jerarquizada que organicemos para llevar a ese niño, de inducirlo desde esa comprensión simple del texto a una comprensión más compleja del texto. ¿Me doy a entender? Ahí es que tenemos que llegar. Hasta que finalmente podamos, qué sé yo, construir a través de esa, producir información partiendo de ese texto. Y como decía una de sus compañeras ahorita, pues en ese texto podemos ir trabajando un montón de cosas. Que si las formas, que si vamos a hacer algo relacionado al arte, que si vamos a trabajar una letra en específica, el sonido de esto, o sea, los textos siempre dan para todos. Entonces, ahora sí, son las seis y veinte y yo creo que se nos fue el tiempo. Yo lo que le propongo algo. Déjenme trabajar este último temita y podemos terminar quince minutos antes. ¿Les parece? ¿Y así como que lo ha cortado? No, profe, ¿cómo no? Sí, está bien, profe. Está bien, profe. Debimos para las seis y no paramos. Entonces, vamos a terminar un poquito antes. Entonces, miren, lo que yo quiero trabajar con ustedes, que les va a ayudar mucho a esa jerarquización de las ideas, en esa construcción de antes, durante y después, es el tema de las preguntas. De construir unas preguntas que sean adecuadas. Que yo les llamo, les decía, como preguntas que no son. El uso de las preguntas, uno de los, ahí debería decir dispositivos, pero bueno. Más antiguos en los procesos de pensamiento, de investigación, de enseñanza y aprendizaje. De hecho, de hecho, si nos remontamos a la filosofía, nos damos cuenta de que generalmente el pensamiento del hombre se construye a través de los cuestionantes. ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué hay nubes? ¿Por qué la tierra es redonda? O sea, todo el pensamiento del ser humano y sus avances científicos y su avance por el mundo se deviene de un cuestionamiento, de esas preguntas. Entonces, las preguntas como dispositivos pedagógicos propician el pensamiento, la reflexión y la comunicación. Sin embargo, a través de ella también se puede influir y lograr respuestas que el interlocalador quiere obtener. O sea, yo induzco, yo quiero unas informaciones, yo quiero que ese estudiante comprenda, pero yo tengo que ir llevándolo a mi terreno. De esta forma se atentaría contra la autonomía de la comprensión lectora. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces, y era lo que yo le decía a Pastor Rita, a veces le hacemos unas preguntas que de alguna manera ya es como que le diéramos la respuesta a través de la pregunta. Entonces, cuando estamos haciendo eso, no estamos llevando el proceso adecuado. Preguntas frecuentes, cuando yo tengo un texto, opinar sobre personajes, personas, situaciones, opinar cuáles son los temas que se destacan o sus temas, idea general, ideas particulares, opinar sobre el uso del lenguaje, puede ser también de la estructura del texto, extrapolar a casos reales, o sea, cómo se relaciona con mi realidad. Y luego esas preguntas inferenciales que tienen que ver con profundizar sobre qué es lo que quiere decir el autor, qué quiere decir con esta frase, por qué lo tituló de esa manera, por qué termina, por qué fulanito hace eso. Todas esas preguntas, ¿cómo desmanusar, desnudar el texto para que él tenga una comprensión mucho más amplia de esa historia, de esa reflexión, de ese texto, no importa cuál sea? Entonces, ustedes aquí tienen dos preguntas. Una dice, en el texto se dice, es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para empezar está muerta. ¿Por qué se puede afirmar que esta frase clave para entender el cuento? Esa es una pregunta, ¿verdad? La otra dice, en el texto se dice que no es un buen ciudadano que se limita a disfrutar de los derechos que moral y legalmente tiene y que se desentiende de los temas. ¿Qué opina al respecto? Fundamente su respuesta, ¿cuál de estas dos cuestionantes ustedes entenderían que es la adecuada? A ver, leanla detenidamente. Gracias. ¿Ya cayeron? ¿No? ¿Lo tienen o no lo tienen? Hello. La frase de arriba es como que no tiene sentido, porque piensa hablar de un cuento y termina hablando parte de la moral que habla debajo, para mí, es la percepción que tuve. El de abajo tiene sentido para mí, para mí, pero el de arriba como que se me pierde al final, como que no encaja. La pregunta de abajo es la correcta, Cristina. ¿Por qué? Porque la pregunta de arriba tiene un enunciado, ¿verdad? Y luego te dice, ¿por qué se puede afirmar que esta frase es clave para entender el cuento? ¿Tú le estás diciendo a la persona que está leyendo eso? ¿Qué es la frase es clave? Y eso realmente debería intuirlo el estudiante. Bien, entonces, por ejemplo, la segunda pregunta dice, te da un enunciado y te dice, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué pasa? Tú le estás dando al estudiante la oportunidad de que él te genere una opinión crítica de esa información. Si tú entiendes que él no te ha dado la información que tú esperabas, entonces tú empiezas a hacer más preguntas para que esa persona llegue a donde tú quieras llegar. Pero tú no puedes partir de una pregunta que de una vez le esté dando la clave al estudiante para decirte lo que te quiere, déjalo pensar, no lo subestimes. Bueno, ¿y tú no quieres decir algo al respecto? Lo que decía era la frase, profe, me centré en la frase del texto, porque al final como que dice, es algo difícil crecer sabiendo que las cosas, la cosa donde podemos agarrarnos. Para ingresar esta muerta. Quizá es la construcción de la oración, pero la idea está en la pregunta final, porque la pregunta parte de un enunciado. Muy bien, ¿alguien quiere opinar al respecto? No, bien, entonces fíjense, aquí tenemos unas, ahí no veo, aquí tengo unas sugerencias. Primero, tratemos siempre de realizar preguntas abiertas para evaluar la comprensión crítica. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció este texto? Yo, es mejor que yo le diga, porque ustedes me van a decir que les pareció por esto, por esto y por esto. Y que yo le pregunte inclusive, ¿y por qué? Si yo le pregunto, ¿les gustó este texto? La mayoría me van a decir que sí. Entonces, tendría que preguntar, ¿por qué? Entonces, en vez de ayudar a hacer preguntas cerradas, sobre todo porque hay estudiantes que o son muy tígridos o son muy tígeres, hay que decirlo. Te dicen, sí, no. Pero tú tienes que preguntarle, ¿pero por qué? Pero tal cosa. Entonces, para evitarnos eso, vamos a hacer preguntas abiertas. ¿Qué te pareció tal cosa? ¿Y qué tú crees de tal acción? ¿Y cómo tú crees que se portó ese personaje? Ese personaje, pero si tú le dices, ¿y tú crees que se porta mal? Te van a decir que sí, no, sí, no. Entonces, preguntas abiertas. Segundo, evitar condicionamientos y sesgos. O sea, como evitar todos esos sesgos morales que yo tengo, deja que el estudiante se exprese. Inclusive, cuando tú no estés de acuerdo con eso. Claro, tú puedes decirle, no, mira, esto vamos a suponer que el estudiante diga, que a veces se ve, ah, que fulanito es morenito, lo que sea. Sí, pero mire, él es un ser humano grandioso y tiene estas cualidades y todos somos hijos de Dios. No sé, lo que sea que ustedes le quieran decir. O sea, como tratar que en la lectura no se entren esos condicionamientos y esos sesgos. Pero tampoco como tener esas instrucciones moralizantes con los estudiantes, que muchas veces como que nos centramos en los valores y no dejamos que sean ellos que construyan sus propios valores. Y eso es importante. Otro dato es indagar en la fuente, que muchas veces solamente nos quedamos con el texto y siempre van a aportar otras informaciones o permitirle al estudiante que construya esas otras informaciones. Podemos también invitar a tomar una postura y argumentar su tesis, como qué te parece y tú estás de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Como que la persona se forme su propia postura. También que esta vez que a contraste con el texto y el subcontexto social, o sea, que lo relacione con la realidad. Es una pregunta que incluye, ¿cómo ustedes relacionan eso con su entorno escolar? ¿O cómo lo relacionan con su entorno a nivel social en general? Evitar los cuestionarios que sean extensos, porque eso aburre mucho, sobre todo cuando hablamos de la escritura. Y orientarnos a través de secuencias didácticas, o sea, construir todas esas estructuras que nos ayudan a ver. Recuerden que las secuencias didácticas casi lo que tratan es eso, de cómo ver cómo construimos un plan de clase desde ese antes, ese durante y ese después. Bien, entonces, déjame ver qué hora tengo, a ver si nos da tiempo a hacer eso. ¿Tienen preguntas, aportes, ideas que quieran ofrecer sobre este tema de construir, de preguntar de manera adecuada, de evitar esos estos, de evitar esas preguntas cerradas? No, entonces, miren la propuesta, a ver si nos tomamos 10 minutos para construir algunas preguntas. Este sería el ejercicio. Aquí debería seleccionar un texto adecuado, pero como no tenemos tiempo, podemos como partir del mismo texto de cuadradito y construir. Vamos a hacer una cosa, vamos a construir una pregunta, una sola pregunta, y luego ya esto yo se lo dejo como ficha para que lo amplíen. Una pregunta literal, una reorganizativa, una interpretativa y una artística. O bien, no vamos a hacer la literal y la reorganizativa, vamos a hacer dos preguntas inferenciales, y totalmente inferenciales. A ver si lo captamos un poquito. Si todavía como que no llegan a esas preguntas inferenciales, recuerden que ustedes tienen este texto, el texto que estábamos leyendo ahorita, que habla de ese nivel de comprensión. En la página, se lo puedo poner aquí, aquí. Vamos a usar el de cuadradito, profe. Sí, como para, porque si tienen que buscar un texto, vamos a perder tiempo. Vamos a construir dos preguntas de comprensión inferencial e interpretativa, y luego esta cara yo se las subo para que lo complete. Si quieren repasar este texto que está aquí, esta parte, para ver que les dé ideas de cómo trabajar, cómo construir, como dos preguntas partiendo de ese texto, que sean totalmente inferencial o interpretativa. Ni siquiera vamos a llegar a la crítica o profunda. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a dar cinco minutos, como nada más son dos preguntitas. Es más, cinco minutos mucho, la 35 le retomamos. No tiene que ser en grupo, vamos a hacerlo individual, porque en lo que se ponen de acuerdo y demás, vamos a hacerlo individual como práctica y vamos a escuchar algunas oportunidades. No, 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 no. No, no, no. Profe, usted quito el texto. Ay, perdón, es que quiero saber si me levantan la mano. Aquí está. No se está proyectando, no. No se ve, profe. Déjeme ver. Yo lo minimizo y de una vez se me quita. Ahí está. No se ve, profe. No se ve, profe. Ahí está. No se ve, profe. Lo minimizo y de una vez se ve. Gracias. 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 Ah, que yo les decía que construyan, partiendo del texto que compartimos, que construyan dos preguntas que sean orientadas a la comprensión inferencial o interpretativa. Entonces, hay un texto ahora mismo proyectado que habla un poquito para que les dé ideas como por dónde irían esas preguntas que ustedes tienen que construir, que generalmente se hace durante la lectura. Ok, está bien. Digo generalmente, pero posterior también se hacen preguntas inferenciales e interpretativas, pero durante también se puede aprovechar bastante. ¿Era igual o grupal? Porque el internet me sacó y no pude escuchar. Perdón, Isabel, ¿se quiere que te repite? Que no escuche si es grupal o es individual. Para ganar tiempo individual, como solamente son dos preguntitas. Cuando tengan las dos, levanten la mano y entonces escuchamos por lo menos a cinco participantes. Maestra, ¿podría proyectar las preguntas, por favor? ¿Cuáles preguntas? No, las preguntas las tienes que construir tú. Ah, ¿tú quieres que te proyecte el cuadro? Un momentito. Ajá. Pero solamente, no tengo que... Yo estoy leyendo. No tengo que presentarte el cuadro, porque solamente es construir dos preguntas de este, de la inferencial interpretativa. No tengo que presentarte el cuadro. Sí, era para ver eso. Gracias. 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 Vamos, Isabela. Yo tengo dos. Isabela había levantado la mano. Yo, yo actúe la mano también. Bueno, parece que la sacó. Rosana también? Sí. Ok, Rosana, vamos a ver. yo hice la pregunta vamos a ver que hubiera pasado si no cortan la puerta y la ponen cuadrada y la otra es que aprendizaje te llevó el cuento que pudiste o que se le relató mejor dicho te cuento de cuadradito muy bien ahí la segunda sería más crítica o profunda porque ya ese como para que el niño como que te genere una opinión o eso mismo como el mensaje la primera si está muy bien como que hubiese pasado si cuadradito no hubiese entrar quizás seguida de esa preguntarle y como si hubiese sentido si no hubiese podido entrar algo así eso si está muy bien muy bien tengo la estoy esperando participación a 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 porque más o menos hay más ağX en vez de decirle te considera que actuar a á Index preguntar cómo cómo crees que actuaron como para que el niño no para que el niño sea el que te diga si ellos entienden que actuaron lo bien o mal ¿Se entiende? Que la pregunta sea lo más abierta posible Ok, al final le agregué el porqué pero está bien, vamos a reestructurarla Exacto, puede ser así Luisa, a ver En inferencial ¿Qué otro título le gustaría ponerle? ¿Y qué se prefiere? ¿A qué se refiere? Cuando habla de entrar como que a entrar por la puerta o que no puede entrar por la puerta ¿A qué se refiere? Yo creo que ahí está muy explícito ¿A qué se refiere? ¿A cuál es el motivo? ¿A cuál es el motivo? Ahora sí Exacto, porque él no puede entrar, porque es diferente porque cuadrado, exacto, más o menos Muy bien Santa Minier que le tengo la mano levantada que tiene la mano levantada y luego Wanda Santa, a ver Sí, profe Ahí coincidí yo con Luisa en cierta en una pregunta tengo dos Ok La primera fue si ellos pudiesen cambiarlo Ah, ok No sé Sí, sí, vamos a ir Hay que darle vuelta esa pregunta dependiendo del grado Recuerda que la pregunta tiene que llevar a que el niño no te pregunta ¿Cómo así, profe? Bien Eso es muy importante Exacto Como que entienda de una vez lo que tú le quieres preguntar Amy 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 Vamos a ver Amy Gracias Maestra La primera pregunta que yo tengo en la comprensión inferencial o interpretativa yo preguntaría por ejemplo ¿Puede un cuadrado pasar por un por un círculo o tienen la misma figura? Puede ser también con otra clase de figura puede ser un triángulo con un con un círculo por ejemplo que se pueden superponer uno encima de otro pueden tener la misma forma y en la comprensión crítica o profunda yo le hubiera preguntado ¿Qué hubieras hecho tú? Creo que esa podría ser Está muy bien La primera está bien yo entiendo la idea pero es como que es que el estudiante le entienda bien como lo mismo Wanda Castro que ahorita le dije que le voy a dar participación Sí Maestra En la inferencial yo tengo la pregunta que dice ¿Cuál es el motivo por el cual cuadradito no puede entrar? Y en la parte crítica tengo ¿Cómo hubieras hecho para entrar? Ello o sea ponerse en el lugar de cuadradito y hacer como esa crítica Muy bien Muy bien Excelente Entonces miren chicas no podemos darle la participación a todas porque recuerden que les dije que íbamos a terminar faltando 15 No obstante esa tarea me la tienen que completar cuando yo la yo les debo yo les debo subir la ficha de ayer y esta ficha ahora que se sumó o sea tengo que subirle sus tareas y obviamente le voy a dar la semana puede ser hasta el jueves o viernes para que ustedes la completen bueno tampoco voy a abusar pero ahí yo ustedes se toman su tiempo para si quieren pueden oír nuevamente el texto traten de que la pregunta esté bien planteada pónganse en el lugar del niño que el niño no es usted y el niño necesita entender qué se le está preguntando y ahí entonces yo le voy a dar un número de preguntas que ustedes pueden hacer que van desde lo literal hasta lo crítico bien bien entonces ajá la pregunta la segunda la reestructura un chin a ver si así podría quedar mejor tú me la vas a compartir cuando tú me subas la tarea bien ok pues está bien vamos a hacer la tarea es igual esa tarea esa tarea esa tarea fue diseñada para que fuera grupal realmente la otra era individual entonces si ustedes terminan de construirlo pueden intercambiar las ideas con su porque se van a dar cuenta que cuando la están intercambiando con su grupo algunas se van a repetir o algunas van a estar mejor van a ser lo mismo que usted escribió pero quizás una versión mejorada entonces ahí se se alimentan y la suben grupal si yo entiendo que sí porque ya hay una hay una tarea que va a ser más de reflexión que van a ser como unas preguntitas que de alguna manera evaluemos todos los encuentros y yo se la voy a va a ser más o menos no un cuestionario porque son preguntas muy abiertas pero sí para yo saber como como esos aprendizajes que ustedes han adquirido durante los encuentros alguien me ha hablado una sugerencia como usted sube cada actividad al classroom sería bueno cada actividad que usted sube entonces usted especifique si es grupal y si es individual pero yo entendía porque yo no sé si la última yo la subí no le puse pero yo creo que yo se lo estaba especificando porque se lo pongo entre paréntesis y grupal o individual y el profe está especificada sí lo dice claro que sí pues miren bien lo dice profe ¿y cuántas tareas son que usted va a dejar? no recuerden que hay una que de ayer que yo todavía no la he puesto y la de hoy esta que se suma sí considérenlo considérenlo maestra sí también lo voy a considerar la de ayer y la de hoy esas son esas son igual saben que tienen hasta el cuello pues miren como ya me fui de tiempo este tema es muy complejo es más complejo de lo que lo hemos tratado lo que pasa es que es un programa que se ajusta ¿verdad? entonces tratense de seguir investigando de este tema de los niveles de comprensión como decía Pastora uno de ustedes recuerdan que los niños en nuestro país tienen unos niveles de comprensión muy bajos y por eso en todos los estudios internacionales en las pruebas nos va bastante mal entonces si nosotros como docentes orientadores o self-work que tengamos en la escuela tratamos de trabajar esta parte de cómo estimular la comprensión oral y escrita y trabajar hacer preguntas adecuadas trabajar desde el texto reorientar al estudiante dar instrucciones específicas nosotros estamos aportando enormemente a nosotros subsanar esa problemática que tiene nuestro país bien entonces ya para terminar díganme con una frase con una frasecita por lo menos tres personas ¿de qué les pareció el encuentro de hoy? o sea lo que hemos tratado en el día de hoy Isabel Isabel Melenciano muy abarcador pertinente y excelente muy bien eh Eni bueno déjame la letra acá Eni que es mi no me habló mucho hoy Eni a ver no tiene el micrófono apagado tiene la mano levantada pero tiene el micrófono apagado pues Antonia te tiene el micrófono Antonia excelente profe excelente sin desperdicio ninguno me encantó la clase de hoy me pude participar y me encantó porque hoy pude participar lo suficiente porque no lo había podido hacer antes excelente me encantó muy bien Santa y la señorita iPhone ¿Qué aprendizaje se llevan de este encuentro hoy? Muy significativo y fructífero ¿Algún aprendizaje específico que tú tengas en el día de hoy? Oh pude aprender en cuanto a las preguntas de comprensión inferencial que pude identificarla más o menos es un gran aprendizaje que obtuve hoy Bueno y la señorita iPhone que le digo así porque no sé el nombre Juana muy muy abarcador me gustó excelente sin desperdicio podríamos decir ¿Y qué tú aprendiste hoy? ¿Algo puntual? Aprendí la parte del texto antes durante después y lo de la espérate que si no fue comprensión lectora que te había dicho muy bien muy bien bueno miren ya para terminar yo les voy a subir aparte de las tareas pero ya eso se lo voy a subir mañana los de un porque yo quería escanearlos realmente no pude hacerlo hoy de actividades específicas para trabajar la comprensión lectora y trabajar también la escritura o sea trabajamos el tema de la comprensión pero ustedes saben que eso involucra unos procesos de producción ustedes lo veían eso después verdad entonces son de esos materiales de la usada y que son muy buenos y tienen como esos banquitos que yo no diría que son bancos pero tampoco es el mal de actividades pero algunas actividades que les pueden orientar si ustedes ahora mismo no están en aula su rol es de multiplicar esos saberes y esos documentos y multiplicar ese conocimiento bien y seguir profundizando e investigando yo estaré a la orden a través de Ingrid si necesitan un apoyo con el tema porque yo sé que ustedes van a desarrollar un tema de investigación creo que si ustedes cogen cualquiera de los temas que hemos ido abordando en cualquiera de los encuentros tienen muchos insumos para hacer cualquier tipo de trabajo de investigación así que yo les auguro muchos éxitos en ese sentido gracias Ingrid gracias a ustedes por escucharme yo sé que ya a veces hablo mucho pero me encanta este grupo un grupo muy participativo muy bueno con muy buenas reflexiones y yo me llevo tanto como ustedes así que muchas gracias gracias a usted maestra feliz encantada de poder participar en este encuentro con usted sé que voy a poner todo esto en práctica porque ese es el día a día en que vivimos nosotros los docentes en los centros educativos vamos Ingrid nada como les dije esto ha sido un manjar espero que se den el tiempo para disfrutarlo yo como quiera los y las voy a convocar para el martes tener una reunioncita no más de 15 minutos y organizar un trabajo de investigación que ustedes van a hacer a partir de lo que han aprendido con la maestra o lo que han recordado porque verdad no todo es nuevo pero nada descansen gracias maestra nos vemos en el el año que viene Dios mediante y a ustedes el viernes nos juntamos el martes pero el viernes comienza entonces el módulo de investigación una observación Ingrid por favor ¿eh? una observación quiero pedir algo o decir algo pida me gustó el módulo de la maestra porque en realidad como que me favorece más no sé si a mí sola o el grupo está de acuerdo en que los jueves y los viernes como que es más factible porque ya el sábado uno está como así como que se tiene que le cogiendo yo tengo compromiso totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo dije vamos de acuerdo 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 yo también estoy de acuerdo yo voy a preguntarle al maestro Nicolás para ver si puede porque recuerden que nosotros hacemos cronogramas hace como en enero tenemos estos cronogramas y le preguntamos y consultamos con los maestros como este es el módulo antes de ustedes ir a hacer el trabajo de investigación pero yo voy a hablar con él a ver si existe la posibilidad de que sea jueves y viernes permiso yo no estoy de acuerdo yo no puedo tengo compromiso yo no puedo aún yo tampoco yo tampoco es muy forzoso tiene después de las 5 porque yo no he salido del trabajo a las 4 yo ahora hice un esfuerzo podemos hacer compromiso si él dice que sí sería podríamos hablar con él a las 5 de 5 a 8 ah perfecto yo no puedo yo no puedo aún porque tengo otro taller sobre manejo de herramientas tecnológicas los jueves en ese horario déjenlo como está déjenlo así entonces imagínense no vamos a entrar ahora en arreglar ese asunto bueno pues entonces nada lastimosamente se queda como está aunque como le digo este es el último módulo antes de entrar en el tema de investigación que es el todo durante el mes de julio y agosto su mes de vacaciones dígame quien dijo Ingrid yo quiero saber el martes a qué hora es el encuentro yo lo voy a poner a las 7 de la noche yo sé que ya ustedes hayan llegado a su casa porque algo rapidito pero quiero que estén concentrados para que me den respuesta o para que escuchen las instrucciones exacto porque tú sabes nosotros tenemos otro trabajo otros compromisos estamos bastante hoy quería incluso pedirle excusa a la maestra porque hoy tuvimos dos días de capacitación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y entrar y entrar